Advertencia El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La Caja de Pandora De los 40 El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico. Pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Receptos. Se abre entonces la Caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a otra edición de este su mágico y paranormal programa. Un programa en el cual hablamos de cosas relacionadas con fantasmas, criptozoología, también con los ovnis, que creo que es el tema que a todos nos convoca. A través de los zombies yo creo que todos llegamos a los temas paranormales, vida después de la muerte, los especialistas, los panelistas. Y para quien nunca haya escuchado el término Caja de Pandora, pues, y además que está en todo, está en la música, está en el arte, está en la mitología, está en las historias, en las leyendas, en los libros. Es simple, un día abrieron una caja y de la caja salieron todos los males del mundo y por eso siempre se dice que la esperanza es lo último que se pierde, porque la esperanza era lo último que había dentro de la caja. Y por eso siempre dicen, no, no abran la Caja de Pandora porque abrir la Caja de Pandora es muy peligroso. Pues, imagínense, apenas para este programa armar un nombre de ese talante, pues, queda perfecto. Por eso, cuando lo creamos con mi amigo Toby, dijimos, este tiene que ser el nombre del programa para una nueva revolución dentro del mundo del oculto y por lo paranormal. Es así o no es así, Toby, con las buenas noches, ¿qué nos deparará estas dos horitas de radio? Chancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la Caja de Pandora de los 40. Sí, señor, usted lo acaba de decir, otra noche más donde nos conectamos con ustedes a través de los diferentes diales en Colombia y también a través de los 40.com.co. Recuerden que ustedes también son parte importante de este programa porque a través de las redes sociales, arroba el chancho414, arroba los 40 Colombia y arroba DJTobyFM. Ustedes nos envían sus enlaces, sus historias, sus comentarios y también recordarles que los días martes a partir de las 9 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo con invitados, investigaciones y por supuesto, pues, si a usted le gusta mucho lo paranormal, conoce a alguien que le guste mucho este tema, pues, por favor, compártale la información porque ellos también se pueden conectar. Tremendo, tremendo. Recuerden, el numeral en Twitter es muy importante porque literalmente nuestra cajita de Pandora y ahí la gente comparte noticias, ahí la gente comparte GIFs, audios. Si ustedes quieren compartir sus historias, ya sea vía texto o vía audio, nos las mandan, las ponemos al aire en el programa, no hay problema. Usted sabe que nuestro amigo Toby también es muy bueno para el tema de la reportería, anda con lo de la correría por Medellín, pero ustedes saben que él también es experto en recoger historias de terror. Y hoy vamos a tener un programa maravilloso con mi amigo Rafa Jordán porque nos va a preparar algo que es el océano. Los misterios del océano. Hay 18 mil misterios. Vamos a ver con cuáles nos sale. Y aparte de eso, lo que acabo de mencionar de Medellín, las historias de Toby, mis panelistas, el cine, en fin. Es más, hasta uno de los casos más clásicos de una desaparición y aparición, que ya van a saber a qué me refiero, que no han podido dar nunca con el chiste. Bueno, yo creo que no es más, sino decirles, preparen sus cositas, sus pasabocas. Los que nos están escuchando ya en otro horario, porque lo están escuchando vía podcast, pues almuerce o desayune. Pero si usted está aquí en vivo y en directo de 8 de la noche a 10 de la noche en pleno domingo, pues entonces vaya a la nevera, vaya a la cena, saca vinito, saca pasabocas, saca lechuguita, saca ensalada, lo que quieran para pasar estas dos horas ahí en la penumbra y conectarse con todo el mundo de lo oculto y lo paranormal. Nosotros no vendemos verdades absolutas, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no creer. Y recuerden, abróchense los cinturones porque nunca estamos solos y comienza la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el chancho y todos en la caja de Pandora de los 40. Comenzamos con el pie derecho, las investigaciones de DJ Toby, quien desde hace un tiempo está en el cementerio San Pedro en Medellín con unas cosas muy interesantes que tienen que ver con cultura, más que con lo paranormal o lo terrorífico, pero está muy interesante. Quieren más información, arroba DJTobyFM en todas las redes sociales, pero obviamente también numera la caja de Pandora y arroba los 40 Colombia, transmitiendo de Bogotá para Medellín, para Cali, para Villavicencio y todo el mundo a través del streaming. Es DJ Toby en el cementerio San Pedro, un capítulo más de sus crónicas. A lo largo de este mes hemos tenido un especial, la verdad que es grato conocer lugares que de pronto las personas a veces les asusta, les provoca de pronto temor, pero también en Semana Santa es un lugar donde las personas van a visitar a sus familiares, también en el mes de noviembre tienen su fiesta, por decirlo de alguna manera, y es que estamos en el cementerio San Pedro en la ciudad de Medellín y nosotros pues continuamos con nuestra compañera que nos va contando qué es lo especial de ese cementerio. Estamos con Daniela y aquí está otra parte más de la caja de Pandora de los 40. Esto aquí anteriormente era conocido como el cementerio laico en Muladar. Sí. ¿Cuál era este espacio? Este espacio era en el que las personas que no profesaban la religión católica eran inhumados. Era conocido también como el cementerio del norte, que está literal separado por una pared del cementerio San Pedro, que era el cementerio católico. Sí. Aquí en este espacio, que en este momento solo vamos a encontrar bóvedas, bóvedas y osarios, eran donde las familias que eran descomuncadas o que no eran católicas montaban sus propios mausoleos y diseñaban el espacio para ellos. ¿Qué pasó con este espacio? Ya cuando el Vaticano accede a que todos fuimos a estar en el mismo cementerio, nosotros nos convertimos en un cementerio laico. Se unen los dos cementerios que adicionara y los separaba una pared, tenía su propia estación, entonces era una parada en la estación cementerio San Pedro, y la otra era la del cementerio laico. Ah, ok. O sea, tenía como, por decirlo, un nombre aparte. Exacto, porque no era bien visto que vos fueras a visitar al cementerio laico. Ok. Era bueno si ibas al cementerio de San Pedro, que era el cementerio de la élite, el cementerio de los ricos. Sí. Pero el cementerio laico era el cementerio de los no católicos, de los desconjugados, de todo lo que no era chévere en la época. Por decirlo así, como los exiliados. Algo así. Algo así. En esta parte que estamos parados de frente, ¿qué se puede encontrar en ese lugar? Bueno, eso se llama el recinto de cenizas a grado reposo. ¿Qué hace el cementerio? Nosotros nos hemos ido adecuando en el tiempo, y lo más moderno, lo que más hacen las familias en ese momento es el proceso de cremación. Entonces el cementerio lo que hace es ubicar algunos espacios, readecuarnos para irnos organizando a esas dinámicas de la sociedad. Este es un recinto únicamente para cenizas, en donde las familias, pero si quieren subamos para acá y vamos visitando también los segundos pisos. Es un recinto de cenizas donde las familias allí ubican a sus seres queridos bajo todo el mismo techo, pero no es de una familia, sino que son diferentes familias que cumplan su dos aves. Ok. ¿Qué ha hecho el cementerio? El cementerio, a lo largo del tiempo, si vamos a ser realistas, los cementerios tienen un poco a desaparecer, porque ya las personas optan por otras opciones que irse a tirar al mar, plantar un árbol, también hay otros que quieren hacer follias con las cenizas, pero los cementerios ya en el tiempo tienen a desaparecer. Entonces nosotros nos hemos ido como adecuando a estas nuevas realidades de la sociedad que no se pueden desconocer y a organizarnos. Ya no son bóvedas, porque las personas ya no se inhuman, ya son osarios o cenizarios. Y a medida que esto va pasando, entonces ya también la estética va cambiando. Ya no es mármol negro o mármol blanco o mármol gris, que es lo que se usaba inicialmente, sino que ya es fotolápida, mármol de colores, granito, muchas veces vemos como baldosa en las bóvedas. Y todo esto nos lleva a hacer unas nuevas lecturas de este cementerio. Los va a llevar a la galería más nueva que nosotros realizamos, en ese nuevo auge de irnos modernizando y cambiar como los conceptos acerca de este espacio. ¿Por qué? Porque el cementerio maneja más de 10.000 bóvedas, más de 4.000 osarios y más de 5.000 cenizarios. Entonces identificar todas las personas que están aquí es un poquito complejo, porque hay bóvedas para una, 10, 20, pues es muy complejo. Les decía, en este momento nos encontramos en la galería El Carne. Esta galería es una galería completamente de cenizarios, en los cenizarios cenizarios con tapa de cristal, que dentro de esas nuevas dinámicas de que las personas quieren mostrar a sus fallecidos, adecuar los espacios, ritualizar, nos convertimos en esto. Son cenizarios en tapa de cristal, como les decía, allí las familias pueden ir en humanos a sus seres queridos, colocarle las fotos, los rituales y estar como todos en su casita. Para describir un poco, pues ahí vamos a describir algunos. Está como la cajita donde están las cenizas. Hay algunos que tienen como unos girasoles, como en una especie de caja para que no se dañen rápido. Hay unos que tienen algunas figuras de un arcángel, algunos tienen camándulas, algunos tienen como una foto del equipo favorito, tiene maticas, también se alcanza como a visualizar. Hay incluso uno que tiene un peluche de Navidad, hay uno que tiene una muñeca que está sentada como en una silla como mecedora y la persona está como tejiendo, pues el muñequito está como tejiendo. Esa historia es muy bonita porque esta señora se dedicaba a hacer amigarrumis, amigurumis se llama eso, esos muñequitos, amigurumis. Sí, 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 los muñecos seguidos. Y ella lo hizo, precisamente se hizo ella tejiendo y después fallece. Entonces la familia le rinde homenaje trayendo su muñequito, su muñequita aquí en el cementerio. Hay uno que estoy viendo en este momento que es muy representativo de una película que se llama Up, que son los dos abuelitos que envejecen juntos y que pues en la película parece que primero se fallece pues como la abuelita y en el losario que estamos viendo aparecen los dos abuelitos juntos pero están como enganchados en la parte de la cabeza. O sea, ¿sabes de pronto si es algo como de los abuelos que están ahí o es algo representativo? Podríamos decir que sí. La verdad, conocer la historia de todas las personas que están aquí sería yo feliz conociendo a todos y cada una de las personas que están aquí pero es un poco difícil. Sí. Pero podríamos asumir que sí. Digamos que cada espacio nos va a contar un poquito de la historia del fallecido. ¿Qué era? ¿Qué le gustaba? ¿Qué hacía? O sea, cada espacio nos va a contar una historia diferente. Por eso las familias tienden a hacer esa personalización, para contar historias. Muchas familias en ocasiones se nos acercan y nos dicen, Dentro de las visitas ya que estoy realizando quiero que hablen de mi familia, de mi hija, de mi tío, de mi esposa y enriquecen como todas esas lecturas porque no es solamente hablar de los fallecidos ya de 1800, de la vida pública también es acercar esas historias del fallecido ya, de los cotidianos. Sí, porque como decías, todo el mundo tiene una historia que contar. Y quién era, qué hacía y esos recorridos, nosotros tenemos un recorrido especial en el mes de noviembre en el que solo hablamos de los fallecidos cotidianos, contemporáneos. Y no hablamos desde el cementerio, sino que las familias son las que hablan. Entonces viene la familia, arma un altar afuera de su bóveda, habla de su ser querido, dice quién era, qué hacía, por qué están aquí y toda la historia. Y es uno de los recorridos en los que más público nos llega. Sí, una pregunta personal. Si de pronto tú en algún momento llegaras a estar en un osario, ¿cómo te gustaría que tu familia contara tu historia? Ay, yo no sé, ¿qué contarían de mí? ¿Qué podrían decir de Daniela? Que Daniela reía todo el día, que cantaba re mal, re mal, pero que era feliz cantando. O sea, ¿así te recordaría a la familia? Sí, que yo todo el día me quedaría, usted sí, yo canto feísimo, pero a mí me encanta cantar. Que me encantaba re mal, que era muy chillona porque lloró por todo. Sí. Y que todo el día me reía, yo creo que eso irían en mi casa, pero yo creo que así me recordaría a mi familia. ¿Tú cómo piensas que te recordarían? ¿Qué elementos estarían en tu cenizario? Ahí estaría un micrófono, estarían unos audífonos y podría estar una foto con mis gatos y mi abuela, por ejemplo, podría ser. Porque toda la vida, por ejemplo, quiere ser locutor, entonces podría ser un micrófono y unos audífonos. Algo personal pues sería eso. Pero es chévere, chévere como para la gente que nos está escuchando es algo muy genial recordar a las personas porque cada uno de los usuarios tiene algo diferente. Como les estábamos contando, puede tener desde una figura de un santo, un peluche, puede tener algo que la persona hacía en vida, que era lo que les estábamos contando de coser. Gente con la camiseta de su equipo favorito, algo personal que ellos siempre tuvieron en la vida, pues se podría utilizar en esos elementos. Incluso acá hay como un, eso es como un árbol, parece como de agujas, algo podría ser, o puede ser como un árbol de Navidad también se parece. Un árbolito de Navidad. Es que las familias también, lo que les decía ahorita, las familias adecuaban su espacio a la temporalidad. Entonces estamos en Navidad, esto en Diciembre eran lucecitas por todas las bóvedas, de esas que son de pila. Entonces las familias colocan. Ah, sí, los bombillitos. Ajá, lucecitas y que el papá no ve. Sí, tuvimos un evento de una noche de la luz, que es un evento en el que invitamos a las familias a venir a prender las velutas con su ser querido desde el cementerio. Ok. Tuvimos un taller de tarjetas y de árboles navideños, entonces era, venga, haga la tarjeta de Navidad aquí en el cementerio con su hijo, o hágale la tarjeta a su ser querido de Navidad. Y de pronto el Día del Padre, el Día de la Madre también tienen fechas especiales. Nosotros celebramos el Día de la Madre Pasecida y el Día del Padre Pasecido, que es el sábado antes del Día de la Madre o el Día del Padre. Ok. Hacemos una, aquí en el cementerio pueden llegar aproximadamente ese día entre 5.000 y 7.000 personas, solamente a visitar. Mucha gente. Y lo que hacen las familias es venir, visitar, traer serenata. Esos días también tenemos y queremos irnos para acá. Tenemos música todo el día, todo el día tenemos música, las familias piden sus canciones. Celebramos con una Eucaristía campana porque la gran mayoría de nuestro público es católico. Cuéntanos, por favor, cómo es el tema de los horarios de atención para que las personas puedan venir. Y también empiezanos a contar del tema de los recorridos que ofrece el cementerio. Así avanzamos en este especial paranormal de la Caja de Pandora visitando el Cementerio San Pedro. Pero si usted es de los que quiere saber el tema de los recorridos, los horarios, qué es lo que ofrece ese cementerio para que usted vaya y los visite, pues lo sabremos en nuestro próximo capítulo de la Caja de Pandora con arroba el Sancho 414. Y aquí les habla Toby para que no se despeguen de nuestra última emisión de lo que será este especial de El Cementerio con los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la Caja de Pandora de los 40. En la Caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, tenemos un programa maravilloso. Y antes de dar con nuestras investigaciones, con este bloquecito de los misterios, de contar cosas que hemos estado mirando con Toby, aquí en nuestras carpetas, en nuestros archivos, por favor Toby, recordemos horario, recordemos redes sociales. Sí señor, a través de arroba en los 40 colombian, arroba el Sancho 414 y quienes habla arroba DJ Toby FM. Los horarios muy fáciles, los días domingos a partir de las 8 y hasta las 10 de la noche. Y los días martes nuestros en vivos a través de nuestro canal de YouTube, Twitch y Facebook. A partir de las 9 de la noche con invitados especiales que siempre nos traen temas, investigación. También a veces traemos a geólogos, personas que saben de sueños, personas que le pueden decir si en su vida hay brujería y pues todo esto con el numeral también, la Caja de Pandora, los 40, así de sencillo. Sí señor, ese es el numeral. Me encanta, como yo decía en la presentación, que ese numeral llegan un montón de cosas. Aprovecho para saludar al gran Albahat Mamante, que es un oyente que siempre ha estado en Cali firme. A Cardoso, a Alessandra, a la Zarigüeya Geológica. Es una chica que obviamente es geóloga y anda por allá por Argentina y siempre se pega de los podcast. Dice, a veces no alcanzo en el vivo porque en Argentina pues me vuelvo loca con el horario y demás, pero sí logro con todos los podcast. Bueno, todos, manden sus saludos y así sea al numeral o a las internas de nuestras redes sociales y ahí los atende. Bueno, vamos a arrancar querido Toby por Nostradamus. Y usted dirá, otra vez Nostradamus. Bueno, primero porque no sería anormal hablar de Nostradamus, pero usted sabía, querido Toby, que hay como un Nostradamus como modelo y es versión 2022, 2024. O sea, es un Nostradamus moderno. ¿Usted sabía que existía, Toby? No, no tenía ni idea, la verdad. He visto mucho alguno que, digamos, digo, el tema de Petro, que iba a quedar presidente, que Colombia no iba a pasar. He escuchado una que se llama Moniz Vidente, pero no sé si de pronto es en relación con alguno de ellos o es otro diferente. No, es uno diferente. Claro, digamos que lo que dice Toby es muy cierto, anda muy de moda el tema como de estos videntes y es natural, como él en las cartas, que son los astrólogos, pero es que este tipo parece ir más allá. Este tipo es realmente un personaje que además dice que el 2024 va a estar lleno de catástrofes, pero el personaje es porque cuando yo los comparta en la foto de él en redes sociales, el tipo es como un modelo y es como si se hubiera echado Botox la cara. Entonces los labios, las orejas, es literalmente como un Ken. Hagan de cuenta que fuera Ken de la Barbie, pero Nostradamus. Ok. Este viviente y parapsicólogo arrancó con su carrera de Nostradamus, o la gente lo empezó a tomar ya más en serio, cuando el hombre supuestamente había dicho que iba a haber un virus que se llamaba el coronavirus, así con nombre y todo. No, pues usted ya le pegó a eso. Es más, me acuerdo, Toby, mucho, que cuando, eso fue como en marzo cuando explotó, se acuerda lo del coronavirus, hicieron una seguidilla en programas de televisión, no sé si usted se dio cuenta, de Argentina, de Colombia, de México, diciendo, no, este año va a ser maravilloso, este año no va a haber ningún virus. De pronto usted vio alguno de esos programas donde todos cayeron porque ninguno le pegó al coronavirus. Sí, donde decían que no, ese es el año de Pisis. Pisis, tendrás plata por montones, podrás salir en el exterior, en no sé qué, podrás conocer lugares que nunca habías conocido. Yo nunca, y claro, le tengo que utilizar la imaginación para poder viajar a otros lugares. O sea, preciso el 31 de diciembre, el año en que arrancó la pandemia 2020, o sea, 2019 para 2020, todos diciendo, no, viajes, supereconomía, no son ninguna enfermedad, y para la Iliola. Y este man no. Este fue el único que supuestamente había pegado incluso hasta con el nombre. Y de las recientes, él dijo que Argentina iba a ser campeón del mundo. Este señor se llama Atos Salome, vaya buscándolo, igual usted sabe que en el numeral vamos a compartir las fotos para que le pille el rostro. Es parapsicólogo, es brasileño, él mismo es el que se ha autoproclamado el nuevo Nostradamus. Tiene 26 años, se popularizó mucho en Latinoamérica, y él dijo haber predicho el COVID y la tercera Copa del Mundo para Argentina, además de la enfermedad del rey Carlos, y dice que este año sí va a estar cargado de catástrofes, pero que va a haber una, mejor dicho, que podría incluso poner en jaque al mundo. Salome se atribuye estas predicciones, dijo que lo de la enfermedad del rey Carlos podría llevarlo incluso a la muerte, y que podría incluso ser un cáncer. Esto lo digo antes de que supiéramos que era un cáncer. Las predicciones, para saber que sí eran ciertas, las había incluso puesto como en sobres cerrados, y otro se lo había dicho a periodistas, como que para cuando él dijera, mire, es que yo dije tal cosa, pues hombre, pues cualquiera puede decir que adivinó, pero ¿y cuál es la prueba? Entonces no, que salieran los periodistas o que abrieran estos sobres, y dijeran, sí, mire, yo había hablado con Atos, y esto está sellado, y sí, efectivamente es así. Quienes dicen que eso es cierto es la gente de Daily Star. Atos ha hablado de actividades volcánicas, sísmicas, en el Cinturón del Fuego del Pacífico, serán muy intensas este año. También dice que se van a ver afectados países como Indonesia, gran parte de Estados Unidos, que van a sufrir momentos terribles con la Tierra, incluso que hay un paréntesis, porque él había dicho que iba a haber un pequeño movimiento en Nueva York. O sea, el tipo realmente es muy afinado, porque acuérdense que Nueva York no es un lugar para temblar. Creo que no temblaba hace como 150 años, una locura. Bueno, temblar, pero pasito. Pero como el que se vivió hace, ¿qué? O menos de un mes, o dos semanas, por ahí. Y se me olvida. Pues, imagínese, si el tipo dijo Nueva York, y dijo que ya era medio terremoto, o sea 4.5, entonces este man sí es bien atinado. Claro. Dice también que viene un virus, supuestamente desde el Polo Sur, que estará en manos de científicos controlar este virus, pero que no va a ser más fuerte que el COVID. Aseguro que este año entraremos en contacto con otras formas de vida a través de señales cifradas por telescopios o por sondas. No que vengan, sino que vamos es como a descubrir señales en el cielo, en telescopios, en sondas. En otras predicciones dice que a la Tierra caerá un meteorito de forma segura, que tendrá materiales muy apetecidos, incluso como unos nuevos minerales, como algo así, como una especie de oro. Pero no como para la venta, sino realmente para los científicos. O sea, que va a ser un meteorito que le va a causar a la humanidad científica, me ha hecho mucha emoción, pero no es que haya caer oro y se lo vayan a gastar. El señor Atus, además, dice que es el centro de esta investigación, que para finales de 2024 es cuando se viene el apocalipsis que podría poner en juego a la Tierra. No especifica es que será una guerra, será una nueva pandemia, pero con lo que ya he mencionado yo, de lo del mundial, de lo del coronavirus, de la tercera copa de Argentina y otras actividades volcánicas en el Pacífico, pues dicen que este señor es muy atinado. Si ustedes obviamente quieren ampliar un poco más, el tipo también tiene un montón de videos que se llaman Las predicciones inquietantes de Atos Salomé. Él mismo se autodenomina el Nostramos viviente. Hay muchas vainas cuando son de terremotos, de volcanes, que eso sí es muy etéreo. O sea, yo, por ejemplo, le creo cuando dijo específicamente Nueva York, que ahí uno dice, bueno, ahí sí le pegó al perro, o que dijo pandemia y efectivamente decir coronavirus, ahí yo le creo. Es decir, porque ya dice algo totalmente fehaciente, pero eso como hay una enfermedad, un cataclismo, pues eso es muy etéreo, ¿no le parece? Sí, claro. O sea, uno podría decir, Chancho, este año va a temblar. Exacto. Pues obviamente en todo el año hay lugares donde tiembla, pero ya con esa exactitud, con esa precisión. Por ejemplo, muchas personas creían que Argentina iba a ser campeona, pero cuando perdió ese primer partido contra uno de los equipos que decían, no, ese no tiene cuándo ganarle, todo el mundo le perdió inmediatamente en la FIA Argentina. Pero sin embargo, el mantenerse firme de que Argentina iba a quedar campeón y sacarlo campeón, ya eso va a la fija. O sea, ahora yo le pregunto a usted, Chancho, en base a lo que este señor Atos ha predicho, ¿qué porcentaje le daría a los centros de credibilidad si él llegara a dar otra predicción? No, pues yo supongo, si el tipo dijo lo de Nueva York y dijo el nombre coronavirus, yo sí le pongo por lo menos un 50%, porque es que eso ya es mucho más que la lotería. Es que vos lo acabas de decir, va a temblar, va a haber un terremoto, pues es que eso es muy etéreo. Pero si dijo específicamente esas dos cosas, me parece que eso ya va mucho más allá de la lotería. O sea, las posibilidades son muy poquitas hoy. Sí, por eso me refiero yo, el ser tan exacto con, listo, va a temblar en Nueva York, donde, como dice usted, no hay posibilidades que tiemble. Ah, es que va a quedar campeón en Argentina. Bueno, podría ser, porque igual era uno de los favoritos, pero ya con darle el nombre exacto al coronavirus ya es una cosa muy diferente. Exactamente. Igual, también está para que lo chequeemos, para que ustedes lo chequen, a ver si efectivamente esto que dicen estos personajes del Daily Star, que son como las fuentes que él siempre pone para decir, mire, yo ya había hablado con reporteros y esto no me lo inventé, o no lo dije después, ¿qué pasó? Porque entonces tampoco tendría gracia. Hay un detalle ahí pequeño con lo de Argentina y es que recordemos que igual fue una final súper cerrada, es decir, la mejor tapada de la historia de los mundiales es la de Colomani y del Diu. O sea, es que ahí hace gol en Francia y todos para la casa. Entonces, uno dice, pues sí, Argentina, Messi y las posibilidades de que quede campeón son bastantes. Pero, ¿quién se iba a imaginar esa tapada minuto de más 122? Era el reloj, no, es una locura. Más los penales. Entonces, ahí podríamos ponerle un poquitico más al señor Atos Salome. Todo esto va a ir a parar a numerar la caja de Pandora a los 40. Y quiero saltar de un Nostradamus nuevo como a un lugar terrorífico. Puede ser cerca de Bogotá, Toby, por favor, de mi indicación. Bueno, Chancho, pues obviamente a nosotros nos gusta como andar por el mundo, como decimos usted, pero nos vamos a ir para Bogotá porque hay una villa abandonada en Bogotá que hace ser un manicomio y que queda en plena carrera séptima. Pues Bogotá, la verdad, es una ciudad muy grande, pero tiene lugares de todo tipo, incluso aquellos que han quedado abandonados y que hoy, pues en la ciudad impregnan un misterio al paisaje, como el Hospital San Juan de Dios. Así también es el caso de miles de habitantes que pasan a diario mientras que se trasladan hacia su trabajo o cuando vuelven a sus casas y van por esta carrera séptima. Una de las principales carreras de Bogotá. Se trata de Villa Cérvita, que es una casa ubicada a la altura de la calle 165 y que tiene una historia misteriosa detrás. La Casa Quinta está abandonada desde hace más de una década y esto en los años 80 funcionó como un lugar de rehabilitación para enfermos mentales con terapias excesivas y dolorosas y según lo señala un artículo de un archivo del tiempo dentro de los bienes e intereses culturales de esta localidad, pues se cuenta que este lugar arquitectónico lo hizo Germán Ayarsa quien realizó el recuento de la historia a este sitio junto a un historiador llamado Jorge Cabello. Contó a uno de estos medios que entre estos primeros dueños de esta propiedad estuvieron miembros de la comunidad mariana, al parecer eran laicos y pues uno de los propietarios fue el monseñor Emilio de Abraí en los años 80 y se convirtió en una clima, oiga pues, celdas, cuartos de desahogo, baños cubiertos y también tenían habitaciones que funcionaban para llevar a cabo las torturas como terapias de electrochoques y según narran en el archivo nacional, desde el año 2008 esta casa fue declarada como patrimonio arquitectónico y actualmente está lleno de misterio el paisaje montañoso que se puede ver hacia los cerros orientales de Bogotá. En el sector norte, en la carrera séptima, ese sitio se suma a los que hay en la capital en total abandono. La verdad, chancho, es que no sé cómo estará el interior si de pronto habrán historias de personas que de pronto pudieron fallecer o morir pero la verdad es que en esa época el tema de la medicina para tratar a los enfermos mentales era una cosa muy sádica lo siento yo así, no sé si usted piensa de la misma manera. Sí, yo creo que incluso todos los misterios paranormales cuando vemos esos documentales por ahí de History, de Discovery como tratan a los pacientes y los mismos hoy mismo los psiquiatras y psicólogos dicen no, pues todas esas cosas que hacíamos, hasta la misma lobotomía eso es una cosa grotesca, quitarle un pedazo de cerebro a la gente dejarlos locos cuando había otro tipo de tratamientos. Entonces, cuando se habla mucho del tema paranormal o de energías yo pensaría que ni siquiera son los mismos fantasmas sino la energía pesada del lugar de las personas que literalmente torturaban pensando que les estaban haciendo un bien y realmente no lo hacían y aquí también hemos hablado de un poco de experimentos que ni siquiera son los típicos experimentos no sé, nazis o de algún ejército sino médicos que no se querían alargar la vida o la primera persona que intentó operar cuando no sé, no existía anestesia y entonces hicieron ese camino hacia que existiera la anestesia como fueron puliendo todos los temas de cirugía o como lo contamos la otra vez también de un doctor que trató de revivir un cuerpo a punta de electrochoques y que lo colocaba como en una camilla que se movía hacia los lados para que los fluidos que le estaban metiendo empezaron como a circular por todo el cuerpo pues es algo que uno no piensa que eso puede pasar pero yo me refiero a que hay personas que son de corazón muy frío en hacer ese tipo de cosas y no pensar que realmente le están haciendo el daño a alguien y señor, los convido a ver una película que es un clásico que se llama Over the Cuckoo's Nest que es la famosa película de Jack Nicholson que el tipo realmente está cuerdo pero se mete en un manicomio bueno, pasan un montón de cosas y es eso, como tratan a los pacientes y como los sobremedican y algunos no necesitaban medicación y él como si estaba consciente pues obviamente él podía manejar la situación y eso, las personas sin corazón como trataban a los demás es una vaina muy 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 complicada pero bueno Yancho, y le voy a decir una frase se la escuché a una persona saludo para Natalia que fue la persona que precisamente una vez nosotros hablamos de eso y decía que así se sacrifica a una persona pero esa persona termina salvando a miles Sí, pero depende también del tolo y de cómo se hace porque lo acabo de decir las personas que sufrieron mientras el tema de las bacterias el tema de la anestesia pues obviamente usted ve un poco de escalpelos y herramientas para las cirugías pero antes eso no era así entonces, ¿cómo fue esa transformación? pero ahí hay una investigación científica ahora, a su contrario esos experimentos locos de chinos de nazis de los mismos norteamericanos porque ahí hay un tolo o sea, ahí sí es una vaina para buscar, no sé el super soldado o literalmente torturar gente yo creo que hay una diferencia dentro de lo que puede ser un poco macabro ¿no le parece? Sí, tiene usted toda la razón la verdad es que eso es algo inhumano y de pronto también me pregunto yo Chancho por ejemplo las personas que viven en los bosques de pronto las tribus o las personas que de pronto que van a vivir hacia la naturaleza cuando de pronto se comen un alimento y no saben que el alimento es venenoso o sea, ellos como supieron que eso era venenoso o como sabrían que ciertas exacto que ciertas ramas a usted le pueden quitar el dolor ya sea de estómago que si usted le pone unas ramas le pueden bajar la fiebre o que hay algunas ramas que usted no lo van a intoxicar para eso tuvo que alguien probarlo y pues lastimadamente perder la vida Sí señor por eso le digo eso es un tema donde tiene que ver mucho el dolo y otra cosa pues sí alguien pagaron justos por pecadores pero las personas aprendieron o pudieron relevarse a la ciencia y otra cosa que también bueno es que ahí nos quedaríamos toda la noche y es el tema de los animales porque los animales dirán ah no pues es que los animales no son como los humanos pero usted imagina cuántos perritos chimpancés ratas ratones sufrieron es más hace muy poco hubo como un debate de cómo torturaban a los animales y que había que hacer un control de animales porque los animales también sentían todas esas cosas y había como una propaganda en la que incluso salía como un conejo gigante todo vuelto nada ¿no se acuerda? sí sí que según decían que en el conejo probaban cosas para desmaquillar tratamientos para los ojos cosas así sí yo me acuerdo perfectamente que incluso eso lo presentaban al principio como todo bien pero a medida que iba saliendo el comercial uno decía como que hoy porque ese conejo quedó así exactamente si usted igual quiere participar en el debate o quiere hablar de lo que estamos contando bueno esto fue un digamos un relativo al artículo a la investigación que había hecho nuestro amigo Toby por lo del tema de esa casa que queda por allá por los lados de Servita en Bogotá que es pura casa para exploración urbana en la presentación querido Toby este es el tema central de este bloque les dije que era uno de los casos más intrigantes de la historia en cuanto a lo paranormal aparición y desaparición Kaspar Hauser ¿alguna vez escuchó usted este caso querido Toby? no señor cuéntemelo por favor bueno la reciente edición del estudio de Kaspar Hauser de Paul John Ansel von Fremich permite volver a uno de los casos más extraños del siglo XIX y a una figura que al día de hoy fascina tanto al mundo científico como al artístico este señor incluso tiene hasta estatua bueno el 26 de mayo se encontró en la localidad de Alemania de Nuremberg un joven con una carta en la mano un 26 de mayo esa carta solicitaba que se hicieran cargo de él cuando distintas personas desde la policía pasando por médicos y gente interesada en adoptarlo empezaron a investigarlo descubrieron que solo podía comer pan y agua que apenas sabía decir dos frases y que lo único que podía escribir era la palabra Kaspar Hauser o sea hagan de cuenta que entraron encontraron un muchacho abandonado y como en un estadio un estado como si fuera como un animalito pues en el correr de los meses y en la medida en que se le iban enseñando cosas entre ellas a hablar a leer y a escribir que se suponía que este muchacho no sabía se sabría que este joven habría pasado toda su niñez y parte de su adolescencia encadenado y sin conocer el exterior que desconocía prácticamente el lenguaje y cualquier vínculo social y que por ende hasta ser recogido en la calle no tenía prácticamente más conocimiento sobre el mundo que el de un bebé recién nacido volvemos a lo mismo se encuentra un personaje en la calle ya adulto bueno niño adolescente pero que si le estuvo toda la vida encerrado como un animalito pues se comporta como un animal y no podrán incluso ni hablar bien entonces eso ya hace misterioso ese caso pero hay mucho más durante toda su vida el señor Gaspar Hauser fue un misterio ambulante porque se supo ni quién ni por qué lo mantuvieron en cautiverio tantos años ni por qué decidieron soltarlo ni quiénes eran sus padres se especula hasta el día de hoy que puede haber tenido incluso hasta un linaje nobiliario o sea que era una persona no famosa sino de la realeza a tal punto fue este misterio su vida que su propia existencia terminó de forma extraña asesinado por una persona que nunca pudo identificarse y por razones nunca explicadas pues no sabemos qué pasó exactamente con tamaña historia es imposible que nos hayan escrito cosas y de Gaspar Hauser hicieron obras de teatro poemas ensayos películas y obviamente hasta estatuas la editorial Intersona reeditó justamente su estudio más conocido el escrito por el jurista alemán Paul Johann Ansel von Fairbach a esta edición se suman también fragmentos de escritos de el señor Furman quien fuera profesor de religión del señor Gaspar Hauser la autobiografía del propio Gaspar Hauser que quedó lamentablemente trunca y de la cual su autor solo pudo redactar unas páginas y un epílogo del escritor contemporáneo Julio Monteverde sobre este maravilloso caso paranormal o mismo de todas esas secciones del libro probablemente la de Julio Monteverde sea la menos interesante son sus ideas sobre Hauser que de pronto no son muy buenas pero hace extrañar el libro una característica memorable el ser escrito por personas cuyo interés no pasa tanto por lo literario como por la descripción más objetiva de los hechos posibles y por gente además que al no tomar distancia de su propio tiempo describe ciertos hechos que hoy nos parecían como mínimo discutibles desde la normalidad más pura por ejemplo mientras Monteverde en su epílogo por ejemplo se indigna ante dogmas religiosos que le imponen a Gaspar Hauser Fairbash simplemente se limita a escribirlo sin decir si están bien o mal sino tomados como un hecho de lo más normal después esto me parece también un poco normal y es que estamos acostumbrados a analizar todo desde la modernidad en esa época hay un montón de cosas no sé redes sociales tecnología como se ven con la gente las distancias el fuego la electricidad la aproximación de Fairbash es más bien la de un jurista que explica por qué lo hicieron con Hauser por qué lo que hicieron con Hauser es ilegal y sobre todo inmoral pero también la de una suerte de científico que intenta entender la lógica de alguien que mira al mundo exterior y sus reglas físicas y sociales prácticamente por primera vez así es como describe la total falta de pudor y la honestidad brutal de un Hauser que no conoce ni de buenos modales ni de buenas costumbres Gaspar puede por ejemplo sin problemas cuestionar dogmas religiosos perros abiertamente y salir corriendo de una misa porque no soporta los gritos de los coros ni del cura esto me daría para un análisis bien largo porque obviamente usted pues apareció de la nada a duras penas sabe hablar y un día lo convidan a una misa si usted estaba en una época religiosa pues todo el mundo dirá uy este man es de Satanás o este man no le gusta a Dios o es irrespetuoso pero pues miren el contexto si efectivamente fue cierto que usted estuvo encerrado en una jaula a punta de pan y agua pues cómo esperaría que se comportase entonces si tendría como esa memoria primitiva por decirlo de alguna manera porque si no sabía ni hablar exacto este personaje se volvió una figura incluso hasta subversiva algo que se ve incluso en los fragmentos en los que cuestiona la lógica religiosa con reflexiones totalmente heréticas de las que Gaspar se salvaba de ser condenado por el obvio hecho de que pues no hacía nada con malicia hace que uno tenga la rara sensación durante la lectura de este libro de que se trata de una persona que tienen tienen más deudas con él que él con la sociedad hay un monumento de Gaspar Hauser que fue erigido en 1981 en Ashbach Baviera y muestra lo que se llamaría el niño de Europa Hauser es representado como un joven de la calle como un indigente y en el fondo como una persona muy noble todo con el pelo como medio sucio como medio dejado o sea literalmente en estado de indigencia y con la cartica así es que lo representaron vuelvo usted cierre los ojos y haga ese ejercicio usted va por la calle o usted está al lado de una tienda de una panadería y aparece un pelado de 10 años de 11 años y que no pueda ni musitar y que usted piense incluso que tenga una enfermedad o lo que sea y que después uno diga pero este señor de donde salió quien lo votó venga le ayudamos que nadie nunca encuentre la familia y que poco a poco se vayan sabiendo las poquitas cosas de él como que pronto pudo haber estado encadenado alimentándose a pan y agua o que incluso fue fue miembro de una familia con linaje y una película que se llama en 1974 un personaje así fue llevado al cine por Werner Herzog se llama El Enigma de Kaspar Hauser Herzog fue un realizador que filmó personajes que se movían en mundos que de alguna manera lo excedían pero también es un director al cual le fascina la idea de mostrar el mundo natural como un espacio extraño así que en 2005 filmaría una película que se llama La Salvaje de Azul Lejanía que es una obra maestra y que es realmente difícil de ver para las personas que de pronto son de mucho cine hollywoodense y de pronto no cine de arte pero antes de haber hecho esa obra ya había hecho en el 74 El Enigma del Kaspar Hauser para quien le interese documentarse sobre este misterio o sea 2024 Toby y todavía no han dado con el chiste y ah bueno y un pedazo que apenas anoté la muerte ¿por qué habrían querido matar a este señor? tampoco es que tuviera dinero apenas estaba digamos que ya había aprendido a hablar ya se desenvolvía no es que lo hayan matado al otro día ¿no? o sea el duro vivo mucho tiempo después de que lo encontraran y pues ya se desenvolvía como una persona común y corriente pero lo que hoy es que no había como un móvil tampoco para matarlo entonces eso también se convirtió en un misterio Kaspar Hauser ¿qué opina de este caso querido Toby? Tancho pues hay otra teoría también como para reforzar un poco lo que usted dice y es que dicen que podría tratarse de un hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte oh imagínate y pues dice como una teoría que cuando Napoleón Bonaparte cayó este se escondió y fue como una primera de parte de todo esto fue un cautiverio donde a él lo metieron en las vasmorras ahí fue donde la persona esta como que se mantuvo en secreto para como castigo por decirlo así por todo lo que había hecho Napoleón pues decidieron encarcelar a este joven y luego como que lo liberaron y por eso fue que este como que no pudo desarrollar el tema del habla y ya todo lo que usted nos acabó de mencionar si tremendo hay muchas teorías esa me gusta la de Napoleón Bonaparte cuantas cosas más habrá pasado no sabemos tampoco sus vejámenes es decir solo sabemos o intuimos lo del tema de que de que bueno estaba encerrado como en una jaula y que no podía hablar pero pues si uno quiere ser un poco más como mal pensado pues imagínese también otros vejámenes que pudieron haber hecho con este con este muchacho terrible Caspar Hauser ya hemos relatado nuestros tres misterios nuestros tres casos en este bloque ya se vienen las noticias ya se viene el panelista y si usted quiere ahondar mucho más en el mundo de lo oculto y lo paranormal también puede meterse a nuestro numeral la caja de Pandora de 240 una vez que nos escuches no volverás a ser el mismo esto es una estamos listos para llevarte a un viaje lleno de enigmas fenómenos paranormales y relatos que desafían la lógica y la razón domingos o festivos de 8 a 10 de la noche la caja de Pandora de los 40 el podcast más paranormal de la radio en Colombia es momento de nuestros grandes panelistas y viene Miguel Investigador arroba Miguel Investigador en Instagram arroba barra baja Miguel Amaya en Twitter de todas maneras es tiempo para recordar todo lo que tiene que ver con contactos y con horarios contactos arroba los 40 Colombia arroba DJTobio FM arroba el chancho 414 y nuestro numeral la caja de Pandora los 40 el numeral en Twitter donde van dejando sus fotos sus gifs sus videos sus recomendados para poderlo agregar al programa si nos escribe a las redes sociales ya sea en texto incluso hasta en audio podemos pasar sus historias al aire sin ningún tipo de problema este programa va todos los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche y queda ahí para nuestras plataformas de podcasting obviamente el podcast de YouTube que se le puede llamar así podcast no importa que sea una red como visual pero también está en Spotify y en cualquier plataforma auditiva pero la más importante es Spotify y los martes nos encontramos de 9 a 10 ya ahí si nos ve los rostros es nuestro streaming live va solamente para redes sociales no es un tema radial y es el complemento de este programa es la caja de Pandora live con invitados este martes va a venir un invitado muy especial que nos va a hablar con algo que tiene que ver como con religión como con así como Indiana Jones que te iba detrás de una reliquia bueno él está detrás de una reliquia o escribió acerca de una reliquia y nos va a hablar también de la reencarnación va a estar muy muy interesante lo que nos ofrezca este invitado van a tener más información en las redes sociales ahora sí Miguel investigador hablándonos de los estigmas aquí en la caja de Pandora de los 40 podemos decir que la fe cristiana explica que los estigmas son representaciones del sufrimiento de Jesús desde que fue capturado hasta su crucifixión de ahí que según los creyentes los estigmas aparezcan en forma de lesiones producidas por latigazos azotes y los clavos propios de la crucifixión los estigmas ocurren en partes del cuerpo localizadas y relacionadas históricamente con las representaciones iconográficas de la pasión de Cristo las heridas sangrantes de las palmas de las manos en el costado derecho en la planta de los pies o alrededor de la coronilla son la manifestación más frecuente el primer caso registrado de una persona estigmatizada es el caso del famoso San Francisco de Asís el cual fue canonizado en 1228 según la tradición católica un serafín se apareció frente al santo provocándole estigmas en los manos los pies y el costado derecho del cuerpo los mismos que llevó consigo hasta el final de sus días a pesar de que la canonización de personajes que han tenido las heridas de Cristo es común la iglesia ha mantenido una posición históricamente reservada ante los estigmas y por lo tanto pues no existen bulas papales ni encíclicas que tomen una postura oficial desde el catolicismo a este fenómeno tampoco hay un pronunciamiento explícito alguno para reforzar la fe desde la aparición de estas heridas pero científicamente cuál es la explicación acerca de los estigmas entonces desde una perspectiva científica no hay ninguna evidencia para plantear la posibilidad de que los estigmas tengan un origen sobrenatural en su lugar estas heridas son similares a cualquier otra causada con un objeto con un sal de la misma forma que ocurre con la pseudociencia y otros fenómenos sobrenaturales pues la evidencia ofrecida por quienes experimentan los estigmas se limita a fotografías videos y sobre todo testimonios de estas heridas sin embargo no existe ningún caso en el que algún estigma haya sido examinado médicamente para indagar su naturaleza y sus causas del mismo modo no existe evidencia documental de la aparición repentina de estigmas que comienzan a sangrar y ninguna persona estigmatizada ha sido sometida a un estudio o a un monitoreo para poder determinar el momento en que surgen estas heridas por lo tanto científicamente no hay motivo para caracterizar o para decir que los estigmas son un fenómeno sobrenatural tampoco hay ningún indicio de que estas heridas no sean autoinfringidas y es que la dificultad de indagar científicamente en el tema está relacionada con la naturaleza propia de los estigmas pues son parte de una larga tradición religiosa y está relacionado con el tópico más decisivo en la historia del cristianismo la crucifixión de Jesús el Cristo por lo tanto los estigmas pertenecen a un sistema de creencias indemostrable que no requieren ninguna comprobación para los millones de creyentes que profesan el cristianismo en la humanidad entonces esto hace parte de la caja de Pandora en los 40 con Miguel investigador cree usted que realmente los estigmas son un fenómeno que indique un tema de fe o es mentira bueno en ustedes está creer o no creer la criptozooloquía está dentro de la caja de Pandora en los 40 amigos de la caja de Pandora de los 40 ya más adelante va a venir nuestro amigo Rafa Jordán hablarnos de cosas que tienen que ver con el océano la vamos a pasar muy bien con el gran Rafa Jordán y antes de ir precisamente con eso hay una historia que precisamente tiene que ver con olas nos la va a contar Tobi pero primero número número en la caja de Pandora los 40 arroba djtobifm arroba los 40 colombia arroba el chancho 414 es el método de contacto los métodos de contacto para que usted viva este programa radial todos los domingos de 8 a 10 y luego queda ahí en la plataforma de podcasting tanto en youtube como spotify que es lo de las olas ya que incluso viene más adelante Rafita con el tema de misterios del océano pero usted me dijo mire es que es una vaina que es una página que es lo que pasa bueno chancho la verdad es que les voy a contar algo que la verdad les va a volar la cabeza o por lo menos cuando yo me puse a hacer la investigación y me puse a ver noticias y es algo que se presentó después del eclipse no sé si usted ha visto que luego el eclipse muchas partes del planeta han empezado como a reportar terremotos cierto algunos han digamos dicho que se han presentado alguna actividad en los volcanes pero en lo que nos vamos a concentrar a esta oportunidad es algo que obviamente les va a volar la cabeza como les dije y es que está en el mar resulta que luego del eclipse hay una página donde ustedes pueden verificar lo que les estoy diciendo ya el chancho sabe ya hicimos el ejercicio y el chancho pues ahorita cuando termine la noticia le va a dar su punto de vista resulta que hay una página que se llama Ventusky para los que quieran ingresar se escribe Ventusky pero ese esky termina es en S-K-Y cierto la traducción sería Ventusky esto muestra varias cosas muestra por ejemplo la situación térmica las precipitaciones los satélites la nubosidad la velocidad del viento las ráfagas de viento pero también tiene algo y es que muestra las zonas de calor que hay en el mar y también muestra para donde es que están empujando las corrientes y donde algunas partes se pueden tornar un poco más calientes que otras resulta que después de este tema del eclipse se presentó en el mar que queda cerca a África una mancha chancho y oyentes que presuntamente muchos dicen que nunca había salido en este mapa térmico del mar se presenta algo que puede ser como una especie de jarrón tiene una punta como si fuera una punta parecida como la de una papaya pero resulta que a medida de que van pasando las horas la mancha se empieza a poner más grande y se empieza a movilizar hacia el territorio de África resulta que a medida de que va pasando el tiempo esta línea de tiempo va mostrando cada 3 horas y resulta que la mancha se va colocando más grande y se va moviendo más hacia África más grande más hacia África más grande más hacia África y resulta que esta mancha resulta que según lo que ellos están calculando en este lugar se están produciendo unas olas hasta de 23 25 hasta 30 metros de altura una ola 30 metros chancho tiene que ser una cosa impresionante donde eso se vaya contra una costaza o barrio con lo que sea y resulta que de un momento a otro esta mancha se desapareció y no saben que fue ya llegando al territorio entonces muchos dicen que puede ser una nave nodriza que está pasando por debajo del mar y que se estaba movilizando y que pues por esos radares técnicos que mide toda la temperatura pues presuntamente podría ser una nave nodriza que se está movilizando debajo del mar chancho usted ya hizo el ejercicio usted ya vio incluso la línea de tiempo que yo le estaba mostrando les voy a repetir la página se llama Ventusky y ustedes ahí pueden visualizar la línea del tiempo pero para que puedan ver el tema que les estoy diciendo se tendría que ir para la sección que dice Mar usted que ya hizo el ejercicio conmigo cuénteme que le pareció no es bacanísimo es bacanísimo está más o menos en la franja entre el martes 10 martes 9 de abril a las 19 horas y si usted se para ahí y a medida que va avanzando en siguiente se va moviendo la manchita se va moviendo la manchita se va moviendo la manchita hora tras hora hora tras hora hasta que llegamos al jueves 11 de abril a las 7 de la mañana ahí ya no hay man y como dice nuestro amigo pues si uno hiciera el ejercicio de irse muy atrás en el tiempo pues no aparecería decir técnicamente como esto es a ver es un tema científico entonces ahí uno tiene que darle credibilidad a que si hay olas de 25 metros entonces uno dice olvidémonos por un momento de la nave nodriza de esa explicación ya de por si una ola de 25 metros pues es una cosa exagerada son 48 metros de altura las olas bueno 25-48 es una locura entonces algo tuvo que haber partido del polo norte del polo norte hacia el sur de África entonces tendría que haber algo ahí o sea un maremoto una falla geológica gigante para causar un tsunami subterráneo para que salga ese negro ahí obviamente algún meteorólogo algún geólogo lo podrá explicar mejor pero dentro de la ciencia pues ya es una vaina anormal ahora punto y aparte eso ya es lo que dicen pues obviamente los conspiranólogos y todo como decir bueno si no aparecía nunca esta mancha qué es lo que está generando esa mancha por qué salió después del eclipse y por qué algo se habría metido por debajo del agua y habría causado que estas olas crecieran pero si obviamos o sea quitémosle completamente lo del tema de ovnis y solo nos miramos solo en la manchita pues si es una mancha real y si son olas gigantescas y algo la tuvo que haber causado y simplemente desapareció si en este momento no lo vamos a hacer pero si usted también quiere meterle diente vamos a poner la página Ventusky para ir mirando y haciendo el seguimiento porque de pronto encontramos que algún científico diga no chanchito mire es que de verdad si hubo un terremoto de proporciones épicas en el polo norte y entonces o no sé o al lado de Chile o en donde fuera o en Asia que pudo haber causado ese rebote para generar esas olas de ese tamaño y que la mancha se viera y ya a punto y aparte pues si efectivamente hay algo que no sea en la tierra sino algo que se esté moviendo por debajo del agua y esté generando estas olas pues entonces uno dice pues cara de nave si tiene tiene una cara de nave o de papaya gigante y efectivamente desaparece al 11 de abril a las 8 de la mañana lo vamos a dejar ahí en número en la caja de Pandora y usted que opina pues Sancho yo la verdad me genera como unas teorías y una de ellas podría ser de pronto que la nave se estaba movilizando por debajo y que eso estaba generando como ese ese tema del calor cierto pero que ya llegó un punto no sé de pronto la nave no se siguió movilizando debajo del mar sino que pudo haber salido a la superficie y despegar a su destino o simplemente se movió del lugar y aterrizó y apenas se dejó de movilizar volví a se enfriar el mapa térmico de ese lugar me queda como esas dos teorías se pudo haber ido hacia el espacio o hacia otro lugar y por eso ya se perdió el rastro esa cámara estaba captando debajo del mar o simplemente llegó a ese punto y aterrizó y simplemente se apagó y se enfrió la nave podría ser una de las opciones usted también que nos está escuchando en este momento en la caja de Pandora que piensa piensa que igual es un misterio meteorológico un misterio del clima sin necesidad de meter el tema de extraterrestres o de pronto si usted es consciente de que podría ser una nave y que despegó como dice Toby o ojo porque siempre hablamos de los intraterrenos y que hablamos de muchos de los ovnis realmente son ovnis objetos submarinos no identificados y se pudo también haber metido ahí adentro es otra de las teorías a esa le doy poco porcentaje pero la que haya una anomalía climatológica o de terremoto esa sí le puedo dar incluso hasta 60 o 70% porque es que pues eso sí puede ocurrir pero que nadie nadie nos lo haya reportado eso sí ya es otra cuestión está muy bacano está muy bacano lo vamos a dejar en numeral en la caja de Pandora los 40 para que usted también juegue con la manchita yo voy a pasar a una familia guatemalteca que experimentó un suceso paranormal en un cementerio me encantan estas historias esto fue captado por algunos familiares y compartido en redes sociales se vivió un momento inexplicable y perturbador mientras visitaban a un ser querido en un cementerio local y durante su visita para dejar flores en el nicho de su madre fallecida miraron un suceso que puede desafiar la lógica y la racionalidad el momento fue captado por uno de los familiares mientras uno de los miembros de la familia se dirigía emocionado a saludar a su madre fallecida con un simple hola mamá como estás una veladora colocada sobre la lápida comenzó a moverse de manera inexplicable cuando me refiero a la veladora se mueve no solamente es la llama es el elemento y ahí pues uno dice que pucha tienen que ser una vaina las veladoras son generalmente pesaditas entonces moverlo va a estar complicado en cada ocasión en que el familiar hablaba de su madre fallecida la veladora respondía con movimientos en diferentes direcciones como si estuviera respondiendo a la voz del ser querido desde el más allá el video que fue publicado por el investigador paranormal Julio López ha generado opiniones divididas entre los internautas mientras algunos consideran que se trata de un claro suceso paranormal otros sugieren explicaciones un poco más ternales y racionales este misterioso incidente ha dejado a la familia y a quienes lo presenciaron con un profundo sentido de asombro y reflexión por si de pronto si fue una comunicación con un ser del más allá ahí el sol calienta la lápida y la acera de la veladora se desliza no es un fenómeno paranormal o la placa puede estar mojada hay viento y el vaso crea un vacío en el aire que proviene de la placa porque lo que le digo no es solamente la llama es realmente la veladora y ahí tocaría mirar qué tan pesada es la veladora y si realmente se desplaza de manera normal o como dicen los que están dando explicaciones o realmente preciso cuando le están hablando a su ser querido es que se mueve si nos vamos a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la veladora puede ser que nuestros seres queridos o la energía de nuestros seres queridos o en nuestros sueños incluso ellos se quieran comunicar no necesitarían demostrarnos a través de la fuerza o a través de un objeto que quieren estar con nosotros o que nos extrañan pero preciso en ese momento que le estaban preguntando o estaban preguntando por su ser querido que se haya movido la vela pues vamos a darle un pequeñito porcentaje de que puede ser posible ahora yo sí estoy un poco de acuerdo con los que dicen que puede ser un resbalón la placa mojada el sol que está derritiendo la acera pues como ustedes saben aquí en este programa siempre decimos que hay otras explicaciones para todo lo que contamos y usted que estuvo ahoritica con el tema del cementerio y toda la vaina hay fenómenos incluso lo mostramos en el live como lo de la psicofonía y demás pero de pronto no sé has vivido esto en un cementerio que de pronto se mueva o un sonido no en esta última investigación sino de algún día alguna voz algún susurro alguna lápida que se caiga nunca pues así como sucesos que yo haya escuchado sentido no pero si llegué a ver cosas en un cementerio y era lo que comentamos una vez extra micrófonos y era que por ejemplo yo de chiquito me iba como a andar así como en la parte de las bóvedas y llegué a un corredor donde tenían unos sarcófagos que estaban acumulados en este lugar y pues ahí se alcanzaba a ver el cráneo de una persona y unos huesos tirados que pues a la final no sabía si pertenecían como al mismo cuerpo o eran como restos que como que iban acumulando pero si lo alcancía a ver pero ya como ruidos o cosas que se muevan no pero si me impactó mucho cuando vi este tema de las cajas de los sarcófagos y este cráneo y estos huesos ahí montados si los vi bueno vamos a compartir esto igual en numeral la caja de Pandora en los 40 la caja de Pandora en los 40 para que pillen el suceso y usted diga si o no había una presencia en el cementerio en Guatemala pero nos queda una más Toby cierto que es lo que pasó bueno vamos a hablar acerca de una noticia la verdad hay muchos muchos que de pronto les voy a empezar como esta noticia está haciendo una pregunta Sancho usted tiene hijos no ok tiene sobrinos sobrinas sobrinitos no pero primitos chiquitos bueno le voy a preguntar si usted llegara a tener un hijo de que manera usted podría podría como explicar ese amor por ese hijo cuidándolo de pronto simplemente dándole cosas materiales o demostrándole mucho amor cual cree usted que sería como la muestra más grande que usted le podría entregar a un hijo el fútbol lo llevaría al estadio siempre sería como el plan pero claro hay que enseñarle el amor por los colores por la camiseta eso sí con el respeto de no obviamente convertirlo en un edad dental sino simplemente el apoyo la resiliencia de que uno tiene que ser firme de la vida y eso genera vehículos el estadio realmente es un templo Toby le voy a contar una historia acerca de un padre que el amor más grande que le pudo mostrar a su hija fue capturar al asesino que la apartó de ella y resulta que vamos a hablar del caso de Nancy Maestre pues la verdad Sancho es un caso que llevaba muchos muchos años sin resolver porque resulta que esta joven cuando tenía 16 años eso fue por allá en el año de 1994 era una joven que pues le había contado a su papá que ella quería ser una persona encargada de los negocios internacional obviamente por el amor que se sentían ella le contó a su papá que ella se quería ir para los Estados Unidos a estudiar pero lo que el papá todavía no sabía ella que era ella tenía un novio que le llevaba 10 años en ese momento ella tenía más o menos 18 o 19 años resulta que un 31 de diciembre ella le dijo me voy a quedar con ustedes él se va a quedar con la familia pero a las 12 yo me voy a ir con la familia de él porque tienen una cena entonces yo voy a ir resulta que cuando el mal la fue a recoger el papá le dijo al novio y el pelado le dijo claro que sí señor no hay ningún problema se fueron pero resulta que el señor tenía la costumbre que cuando la hija salía él dejaba la luz del corredor prendida y cuando la hija llegaba a la casa ella apagaba la luz y cuando él se levantaba a la madrugada pues él ya se daba cuenta de que la hija había llegado porque la luz estaba apagada resulta que este señor se levantó por allá como a las 5 de la mañana él llega se asoma al corredor y ve que la luz todavía está prendida a lo que él siente que algo le pasó a la hija va a la busca a la casa del novio y cuando llega ve que la mamá de este hombre está atrapalando algo en medio de la oscuridad cuando el hombre le abre la puerta pero él no sabe qué es entonces la señora le dice lo que pasa es que a su hija le ocurre un accidente su hija está entrando al hospital el hombre va al hospital resulta que en este hospital le traes el papá del novio el novio no está por ningún lado y el papá le dice lo que pasa es que su hija tuvo un intento de suicidio a lo que el papá le dice pues como así el hombre entra a la hija la tienen en un coma inducido le están haciendo un montón de procedimientos para salvarle la vida pero resulta que apenas el papá llega el papá del novio se va el señor se queda ahí pues pasaron nueve días tratando de salvar a la chica y la chica muere resulta que cuando llegan y le hacen la autopsia a la chica los médicos le dicen que ella le sacaron un proyectil de la cabeza y él le dice pero venga esto fue un intento de suicidio entonces le dicen lo que pasa es que ella el impacto de barra le entró por el lado derecho y la chica era zurda entonces el papá como por ahí empezó a atar cabos adicional a esto pues se dieron cuenta de que la chica tenía dentro de ella muestra de semen de dos personas y adicional a esto la chica le faltaban algunas uñas y el hombre pues empezó como a atar cabos y decía que ella había peleado con alguien porque ella precisamente ese día se había arreglado las uñas por ser 31 de diciembre y porque iba a estar con la familia del novio pero oh sorpresa resulta que el novio no apareció por ningún lado ese señor que se había retirado como el tema de la marina empezó a utilizar contactos que tenía de la policía de la interpol pero ya la familia lo que empezó a hacer fue que empezó a encubrir a esta persona porque ya no querían decir dónde estaba resulta que empezaron a pasar los años todo este tema se dieron cuenta que por una carta que le llegó le dijeron que el hombre había estado en Brasil que estaba en Brasil que se estaba escondiendo entonces ya empezaron como a escalar un poco un poco un poco y el hombre todos los días de la vida de Chancho se dedicó a tratar de buscar el asesino de su hija resulta que el hombre empezó a hacer cursos de investigación de rastreo de personas de contrainteligencia hasta que llegó el punto donde se dio cuenta que estaba en Brasil empezaron a hacer todo el tema de las averiguaciones con todos los amigos de la policía empezaron a crear unos perfiles falsos de Facebook que ya llegó pues como todo el tema del internet y así confirmaron que la persona estaba allá como se dieron cuenta que estaba en Brasil por dos cosas la primera porque la persona se había cambiado el nombre se puso un nombre póngale Carlos Dos Santos y en un retén de la policía se dieron cuenta que esa persona tenía los papeles adulterados y segundo en el trabajo de investigación la persona se fue para un parque se tomó un café y cuando botó el vaso hágase de cuenta así tal cual una película sacaron el vaso mandaron el vaso a Colombia sacaron las huellas dactilares y se dieron cuenta que la identidad era del hombre el padre de esta mujer se obsesionó tanto con esta persona chancho que el hombre empezó a dibujar al hombre tal cual como era joven y empezó a hacer unos retratos para ver o imaginarse como sería esta persona cuando fuera un adulto mayor como le parece a usted hasta ahí todo bien cierto pero entonces que pasa ya entonces a este hombre lo capturan pero ya el ejército brasileño o todo este tema para extraditarlo la corte de brasil dice ustedes se lo pueden llevar acá pero por asesinato ustedes no lo van a procesar por violación esa fue una de las condiciones que puso pues la todo pues el país de brasil para poderlo extraditar entonces ya ellos hicieron todo ese tema para mandarlo a colombia y resulta que ya empezaron pues como a mirar el tema del por qué entonces le preguntan a él venga qué pasó con la chica entonces él dice lo que pasa es que ella tuvo un aborto y ella le entró como en ese tema de la depresión y ella se quiso asesinar delante de toda mi familia entonces el padre decía que no cuadraba esa versión porque ya la niña le había dicho a ella que ella tenía mucha ilusión de ir a los estados unidos a estudiar entonces digamos que por ese lado pues no concordaba y al hombre al papá le llegó una carta anónima donde decía que resulta que la chica ese día se fue para esa fiesta y que pues el novio le iba como que voy a ir allí con los amigos a organizar algo no sé qué es acá con mi familia y resulta que esta chica se quedó esperando todo este tema pero cuando fue a buscar al cuarto a este hombre resulta que el hombre estaba teniendo relaciones sexuales con los otros hombres en esa habitación y cuando ella vio en la imagen salió pues obviamente espantada del cuarto y para que la chica no los fuera o adelantar delante de todas las personas de la fiesta decidieron cogerla esperar a que todas las personas se fueran y así vio hablarla entre todos y pegarle el tiro en la cabeza para que la chica muriera entonces fue algo muy teso la verdad porque fueron 26 años donde buscó el padre de esta hija culpable del asesinato cuando le encontraron el hombre ya estaba en brasil ya estaba casado con otra mujer y este hombre tenía dos hijos lo tragiquiaron apenas la semana pasada acá a colombia y dicen que el máximo de tiempo que van a dar a este hombre por el asesinato son 16 años a mi la verdad me parece un poco muy poco lo que le van a dar respetado las condiciones que hicieron en la negociación con brasil pero yo creería que el amor más grande que puede tener un padre por un hijo es que luego de que su hijo muere su padre dedicó 26 años tratando y traer al asesino de la hija cosa de locos que cosa de locos usted tratar de hacer un montón de cosas en las cuales usted no tiene el expertise para poder exacto limpiar la memoria de su hija va a tratar de encontrar un símil es una película que se llama el huracán que es muy buena que la protagoniza el señor Denzel Washington y es algo así también con la justicia el man siendo campeón mundial de boxeo muy joven tendría que se yo no sé 20 años 18 años y lo meten ahí en un entuerto no sé qué y el man dura 30 y pico años en la cárcel Toby pero entonces qué pasa siendo casi analfabeta o sea típico deportista que llega a la fama y hace no sé los años 50 pues pues imagínese que este señor dura 30 y pico de años porque nadie lo quería ayudar y era la época incluso del racismo y todo y él era moreno y se llamaba el huracán es que es una película real o sea esto es de la vida real es Denzel Washington el huracán y entonces su historia es tan brutal que hay gente que le empieza a escribir porque piensa que el tipo sí es inocente entonces el único que le ayuda es un muchacho y para qué necesitaba la ayuda del muchacho porque el man necesitaba conexiones afuera para poder desarrollar su caso como abogado qué quiere decir eso que el man durante 30 años arma su propio caso para defenderse a sí mismo y obviamente necesitaba gente afuera para que pudiera recolectar pruebas y pudiera hacerle investigaciones y pudiera hacer digamos entrevistas y poder después de mucho tiempo y de mucho estudio poder solventar un caso y él mismo salir libre y salió libre pero después de 30 y pico de años o sea lo mismo algo pues parecido imagínese aprender de criminalística y esto y buscar y la prueba y el ADN vaina muy densa ¿no le parece Toi? o sea del total chacho incluso ahí en la imagen que usted en este momento está visualizando usted puede ver ahí algunos de los retratos que hacía el papá entonces por ejemplo él hacía el retrato y decía gafas se vería así si se pone gafas y bigotes sería de esta manera si se hace el candado sería de esta manera si se pone calvo con los años se vería de esta manera o sea él lo pintó y le hacía todos todas las posibles escenarios con el cabello largo con el cabello corto si se hacía la plancha si tenía bozo si tenía barba si tenía el candado el señor se metió de lleno y más haciendo este tema de la inteligencia y contra inteligencia y pues la verdad lo que me causa es como como la pregunta o sea ¿qué sería lo más grande que usted podría hacer por un hijo demostrándole su amor? yo creo que este hombre buscar 26 años al culpable de la persona que le asesinó yo creo que eso es una muestra de hecho bestial bestial señoras y señores pues nada si usted quiere saber mucho más de este caso obviamente lo vamos a poner ahí en numerar la caja de Pandora a los 40 también para que usted opine si usted haría lo mismo si no si deja todo al libro de albedrío pues de la justicia divina o lo que sea o si metería en el papel como dice Toby han sido las noticias que tienen mucho que ver con el mundo de lo oculto lo paranormal lo misterioso y obvio lo curioso también aquí en los 40 continuamos en la caja de Pandora de los 40 soy muy incisivo con los saludos siempre lo repito hay algunos que dicen pero a veces mencionas como a unos barrabrabas pues hombre es que gente como la zarigüeya geológica como Cardoso como Teodoro siempre están al pie del cañón pero si son personas nuevas en sintonía háganlo escriban a través de las redes sociales numeral la caja de Pandora de los 40 arroba DJ Toby FM arroba el chancho 414 también arroba los 40 Colombia también hay gente dentro de nuestro mismo círculo quiero saludar al gran palestino me refiero a círculo de trabajo porque el palestino es quien nos ayuda con el viejo Checho también con Auris en el tema de los lives los días martes este martes un gran invitado un escritor todavía no puedo revelarle su nombre pero se darán cuenta en redes sociales que va a estar bacanísimo lo que tendremos el martes con Toby va a hablar de una reliquia ha sido un tema muy bacano que es la reencarnación igual todos estos en lo que resta del mes y obviamente mayo van a venir gente brutal incluso hasta invitados internacionales no se lo puede perder siempre con numeral la caja de Pandora los 40 y con las redes que les dije para que estén al tanto los horarios domingos este que es el programa radial de 8 de la noche a 10 de la noche los 40.com.co obviamente nuestras señales terrestres de emisora terrestre Bogotá Medellín Villa Vicencio y Cali y el martes con las redes sociales ahora sí las investigaciones de Toby lo que ve de Crónica Roja lo que ve de unos militares de una investigación que tenían que ver al parecer con un tipo relacionado con las Farc esto de los cruzados de las brujerías de las cosas que la gente dice no eso se están inventando esas historias y cuando una fuente como un cura o como un militar dice no vemos como esas paranormales pues aún más este espacio cobra vigencia ¿Quieres saber qué fue lo que investigó Toby con esta historia rarísima? Ya mismo en la caja de Pandora de los 40 Historias paranormales a través de los 40 con arroba el chancho 414 y quien les habla arroba DJ Toby FM ustedes nos pueden enviar sus historias también a través de arroba los 40 Colombia y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del restado de las Farc porque en 1999 en la zona del nude del páramo de Córdoba Jaime un miliciano de las Farc fue sacado de su casa por un grupo paramilitar el guerrillero asustado al saber cuál sería su destino vio por última vez a su madre a los ojos mientras ella le gritaba tranquilo mijo mientras que yo esté viva a usted no le va a pasar nada fue llevado a la selva junto a otros milicianos y el líder del grupo dio la orden de acabar con la vida el primero fue él precisamente Javier pero la indicación de dar el disparo era evitar la alerta del enemigo para que no supieran de su posición y Jaime fue el elegido y a los pocos instantes el líder escuchó un disparo luego otro y luego otro y luego siguió una ráfaga el hombre enfurecido al ver que sus soldados no habían seguido la orden fue a revisar cuando uno de ellos le dijo capitán este man por más que uno le da plomo no se muere el hombre había recordado lo que la madre de Jaime le había dicho y el líder envió a uno de sus hombres para que acabara con la vida de ella la acción no tuvo ningún efecto y el miliciano siguió inmune a las balas los paramilitares decidieron separar la cabeza del cuerpo del joven y su madre para luego rezarlos para que pudieran descansar en paz impresionados por los hechos los hombres se fueron a dormir en la noche y en la profundidad de esta misma los árboles empezaron a hacer ruidos mientras a lo lejos se escuchaban carcajadas y podían ver como la tierra donde estaban los cuerpos se movía el miedo se propagó por toda la organización así que el comandante ordenó acabar con la vida de cualquier hombre que volviera a tocar este tema medy te invitamos a entrar en nuestro círculo si eres tú apaga las velas la tabla huija la tabla huija está dentro de la caja de pandora si en los 40 scary amigos de los 40 amigos de la caja de pandora es un placer tenerlos todos los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche con el mejor programa paranormal de la radio colombiana y también evidentemente los martes tenemos unos live stream donde nos puede ver los rostros y donde seguro usted ha visto el rostro del gran Rafael Jordán especialista en temas paranormales con las buenas noches Rafa como me le va buenas noches chancho querido hola John como estamos muy bien muy bien y más gracias por aceptar nuestra invitación estamos pletórico de la presencia de Rafa usted de pronto ya lo ha escuchado también aquí en la señal con Rafa y hemos trabajando desde el año 2006 en temas paranormales y en los live streaming usted ha visto como las capsulitas que él nos manda es uno de nuestros tantos panelistas pero hoy tenemos unos misterios increíbles que tienen que ver con el océano antes de arrancar con el tema del océano le quiero preguntar a Toby y que ya lo habíamos hablado dentro del programa con lo del misterio este de África es decir es tan grande el universo que muchos especialistas dicen que no hemos terminado ni siquiera de explorar el mar y ya no fuimos a colonizar Marte no le parece que eso es ya de por sí paranormal si la verdad llama mucho la atención porque o sea que tanto misterio puede encontrar como ese tema o de hecho lo podríamos colocar con otro ejemplo porque ya no quieren visitar la luna sino que se quieren ir es para Marte por eso y ni siquiera hemos acabado con lo que tenemos acá es que eso ya de por sí es lo más paranormal con lo que vamos a iniciar con los misterios del océano entonces querido Rafa adelante porque quiere arrancar qué misterio qué cosa encontró por ahí bueno primero quisiera hablar un poquito de Julio Verne claro a ver de mil leguas de viaje submarino yo creo que todo el mundo ha tenido alguna aproximación con esa obra literaria yo pienso que Julio Verne además era un profeta porque todo lo que escribió de alguna u otra manera tenía su tintecidio real desde ahí empieza la vaina digamos como a nivel a nivel mainstream de preguntarnos qué hay más allá entonces por supuesto el océano esconde todavía un montón de secretos que pueden llegar a ser incluso aterradores esos viajes a las profundidades del mar pues nos han hecho descubrir algunos misterios y muchos de esos asombrosos y muchos de ellos no los hemos podido resolver por ejemplo querido Chan a ver imagínese usted que hay unas leyendas de unos marineros que nos hablan de unas olas que las denominan las olas monstruos estas olas que usualmente tienen más de 25 metros de altura aparecían sin previo aviso por supuesto se alzaban esos muros gigantes de agua nadie las veía venir entonces un fenómeno que de pronto uno diría no lo que pasa es que a través del tema climatológico geológico lo podría explicar el tema es que así tenemos el nivel de tecnología que tenemos actualmente en donde básicamente podemos medir muchas muchas cosas no ha sido así en 1995 una plataforma petrolífera en el estado de Drabunipé en el mar del norte de Noregua pues cerca de Norega en realidad una grabación que además pueden consultar en internet de cómo una ola de 26 metros impacta sobre esa estación entonces una de estas olas monstruos pues ya está documentada y como les digo ya no es una leyenda ya es algo que realmente está documentado y por supuesto esta evidencia impulsa una investigación que nunca antes había hecho con la afirmación que en efecto aparecen en el agua y son increíblemente raras pero no se pueden digamos como catalogar o descubrir a través del proceso científico entonces esa me llamó muchísimo la atención porque como ustedes bien saben el mar guarda un montón de secretos por debajo pero aparentemente por encima también ese fue uno de los primeros de los primeros digamos como episodios o del fenómeno me llamó muchísimo la atención porque en este momento estamos en capacidad de predecir tsunamis pero no podemos predecir las olas monstruos exactamente yo quería antes de avanzar retrotraer porque de pronto Rafa porque ya lo habíamos hablado dentro del programa estuvimos debatiendo sobre un caso de una supuesta nave nodriza la tuvimos entre las noticias que habría aparecido para los días del eclipse y esto obviamente se corroboraría precisamente con unos radares que miden las olas del mar cerca de África y que estarían entre 25 y 43 metros entonces mide todo y que coincidencia que Rafa precisamente dentro de sus misterios sin saber obviamente que nosotros le íbamos a hablar de esto habla como uno de los principios o sea como un misterio grande lo de las olas monstruos Toby que opina de eso como más que coincidencia y eso le iba a comentar Chancho que la verdad me llama mucho como el tema de lo que estábamos hablando porque yo ahorita decía la teoría de pronto fue que se levantaron las olas porque la nave pudo estar saliendo del fondo del mar a coger ya espacio exterior o de pronto la nave se estaba movilizando por debajo para cambiar como de base por llamarlo de alguna manera y por eso de pronto se podían hacer estas olas de 40 metros de las que estábamos hablando que se podría decir que si estas olas pueden llegar a una costa puede devastar totalmente todo total eso sí yo convido a los oyentes y siempre lo decimos cada cual según sus creencias religiosas científicas y morales determina si creer o no creer lo que se dice en este espacio igual ya dejamos los links y todo para que ustedes lo chequen en numeral la caja de Pandora los 40 porque el mismo Rafa y sin saber que nosotros habíamos hablado de esto ya había averiguado de las olas monstruo y como puede ser una nave nodriza puede ser cualquier cosa los misterios no solamente están abajo sino en la superficie del mar ¿qué más hay o qué más quería comentar querido Rafa? para cerrar ese el año pasado se hizo público a través de los funcionarios del Pentágono ellos señalan en un borrador que justamente hay una nave una nave nodriza que podría estar visitando nuestro sistema solar y enviando sondas eso coincide justamente con lo que ustedes están diciendo del eclipse eso fue más o menos para marzo del año pasado entonces pues tiene todo el sentido del mundo no hacer esa concretura ¿no? ¿por qué se levanta una ola de esa magnitud si nosotros ni siquiera lo podemos medir? Grital y además como dice Rafa ya habría un antecedente en marzo del año pasado lo que hace que la historia de Toby se vuelva más interesante ¿qué otros misterios del océano? hay muchísimos pero hoy vamos a tocar tres o cuatro para que Rafa vuelva igual a aparecer en una nueva caja de Pandora ¿cuál otro Rafa? pues no puedo dejar por fuera el Kraken ¡oh! el Kraken el Kraken que es por supuesto esa criatura marina colosal que además por supuesto hace parte de la mitología escandinava y que además la describen como un calamar gigante y además es capaz de hundir cualquier embarcación nosotros pensábamos nosotros pensábamos que esas eran simples leyendas sin embargo en 1925 descubrimos la existencia de los calamares colosales si ustedes han visto en National Geographic y en muchísimos canales de televisión particularmente esos esos animalones gigantes esos calamares pues brother eso es un crack entonces si los calamares los calamares gigantes existen y además viven más o menos como 2200 metros bajo el océano usualmente en el océano antártico se encuentran y pueden medir hasta 15 metros de longitud eso es básicamente un edificio es el invertebrado más grande conocido y además dicen digamos los científicos que pueden haber ejemplares que son mucho mayores en tamaño este que les estoy mencionando y que hay otras especies que ellos están seguros habitan la profundidad marina y que todavía no se han descubierto pero por supuesto el crack tiene una gran cercanía a mi corazón por ese tema de la de pesca es una criatura mitológica entonces por supuesto el crack ya está desmentido ya podemos decir que sí entonces eso me parece súper cool y bueno para los rockeros en la sala que nos estén escuchando pues obviamente también tiene que ver con una banda muy conocida de una persona que ya no nos acompaña en este plano terrenal y seguramente si usted ahorita vamos a compartir todas las fotos y los videos que tenemos acerca del crack en numerar la caja de Pandora los 40 pero cuando usted revisa ese tema y ve esos que siente Rafa esas fotos esas imágenes que siente de ver ese ese animal pues a mi me parece que pues es es increíble la cantidad de cosas que hay por debajo que nosotros ni siquiera conocemos de hecho ahorita les voy a mencionar otra cosa que me parece súper boquita pero pues el crack es un animal que realmente da miedo imagínese usted que el ojo de ese animal es igual de su tamaño es que estamos hablando de una magnitud muy grande por supuesto no iba a retrotraerlo del tema de Julio Verne porque precisamente ese señor es un visionario y mire todas las criaturas que inventó o no inventó o las vio en sus sueños o en alguna investigación Rafa pues ellos Julio Verne se cataloga como literatura de ciencia ficción por muchas por todas las obras que él tiene sin embargo en esas teorías digamos conspiranoicas que rondan por ahí yo estoy un poquito de acuerdo con una de ellas sostiene que él era un profeta si usted se da cuenta y cuando él escribe la mayoría de sus libros por ejemplo el del viaje a la luna el viaje al centro de la tierra las mismas 20.000 leguas de viaje submarino pues le pega muchas vainas incluso cuando cuando él está en la novela escribiendo en esa cápsula espacial que hay un objeto si no estoy mal es un perro lo que pasa es que me leí eso hace muchos años y no me acuerdo muy bien pero el objeto voy a decir que es un objeto porque no recuerdo muy bien que era giraba alrededor de esa cápsula espacial o sea el man ya concebía los efectos de la gravedad sobre otro tipo de cuerpos que en ese momento digamos que pues era muy difícil comprobar entonces desde mi opinión y por supuesto como usted siempre dice nada está escrita en sangre ni en piedra pues el man sí le pegó a todo básicamente lo único que no le pegó fue el viaje del centro de la tierra aún aún y es porque aunque pronto pues todos sabemos que a medida que uno se acerca al centro de la tierra pues obviamente se calienta y es un poco imposible pero habrá de pronto sectores o formas en las cuales sin necesidad de llegar al centro pero por los laditos ya hace que eso sea paranormal es más el tema de los mismos mineros Toby no es una vaina que vieron no sé calamares ni monstruos ni arañas como decía Julio Verne pero a usted no le parece paranormal haber sobrevido 70 días en unas condiciones en las cuales ninguno de esos mineros debería estar vivo Toby si además porque se complicaba el tema primero del agua del alimento también de pronto el tema de la respiración por estar bajo tierra y como con ese tipo de minerales que se maneja eso es algo que es muy difícil de no sé si de explicar pero me imagino también que ellos con el tema del abastecimiento el tema de la división de ahorrar todo ese tipo de cosas pero no es algo muy normal que eso se pueda sí claro y además recuerde que incluso pues hasta la NASA participa con el tema de las cápsulas por acá creo que en Colombia llegó una de esas cápsulas creo que la tienen si no estoy mal en Zipaquira o algo así alguien que en la sala lo puede también corroborar y nos lo puede mandar a numerar la caja de Pandora a los 40 entonces pues científicamente como decimos no es que haya aparecido un monstruo ni nada ni un ovni ni un extraterrestre pero yo los convido a que piensen cómo hicieron para rescatar a los 33 mineros y en parte pues sí es como una mini viaje al medio medio centro de la Tierra porque obviamente no es el centro pero sí era demasiado profundo ¿qué más hay mi querido amigo Rafa en cuanto al océano misterio del agua del mar? yo encontré otro que esto si no tiene respuesta por ningún lado me demoré un montón haciendo esa investigación además y por eso me impactó tanto y es la anomalía del mar ¿me imagina si usted que en el 2011 el equipo de Urceo además que curiosamente todo está por esa misma península porque es un equipo de Urceo sueco que se llama Ocean X estaba haciendo una expedición en el Golfo de Botnia que queda al oeste de Finlandia y al este de Suecia recordemos que la vez pasada también era por ese ladito que estaba pasando en la primera intervención que hablamos ¿no? entonces ellos están haciendo su investigación normal están haciendo unos estudios de pues como bien científica la vaina y encuentran una estructura de 60 metros de diámetro con un diseño que ellos definen como antinacurada en una zona de sorprendentemente estaban registrando interferencias eléctricas y el electroestático entonces esta construcción que la pueden buscar también en internet se parece muchísimo al halcón milenario Star Wars yo leí vueltas y vueltas y vueltas y no hay una respuesta o sea simplemente se arman más preguntas ¿qué fue? fue un proyecto militar una formación natural que por alguna casualidad tomó esa forma los restos de una nave alienígena ahí parqueaba Han Solo yo lo no sé digamos que dentro de la conspiración dicen todo esto ¿no? como hay gente que sostiene que eso son lo que estábamos hablando antes una nave alienígena que podría además también explicar esas olas monstruo pero a fin de cuentas nunca se supo qué es y se arranan la investigación y se arranan el caso y no se vuelve a hablar de eso y usted que es fanático precisamente de Star Wars también ¿qué opina de la forma? porque pues pudo haber sido de cualquier otra forma pudo haber sido un tabaco una rueda pero sí se parece mucho al halcón milenario exacto pues ya que usted me pregunta eso imagínese que yo tengo un amigo que tiene un montón de tatuajes como relacionados con el tema egipcio y pues a mí me causaban mucha curiosidad y entonces un día me puse a sentado pues como hablar con el man y el man me empezó a hablar un montón de mitología que además yo adoro la mitología entonces estaba en mi salsa pero hay muchas cosas dentro de dentro de los jerobíficos en Egipto que además coinciden con todo lo que se han encontrado en Guatemala y en Perú curiosamente las formas digamos o muchas formas son muy parecidas a las naves de Star Wars es donde uno dice wepucha será que será que George Lucas también era un poquito visionario y le pegó hasta eso o siempre va a haber la doble pregunta esos manes son profetas son visionarios tienen una inventiva increíble o realmente un día llegó un alien y se sentó con cada uno de ellos tanto con Verne como con George Lucas mire vamos a hacer un trato yo les voy a regalar a ustedes todo el conocimiento es más el guión de Star Wars está aquí y usted lo único que tiene que hacer es entregar los guiones porque ya está hecho puede ser una posibilidad efectivamente del 1% pero tanto en Verne como en George Lucas pues me sorprende obviamente toda la capacidad inventiva y que muchas de esas cosas terminen siendo medianamente ciertas en un porcentaje ¿no le parece Rafa? es que ese tiene toda la razón porque además si usted se da cuenta si quiere nos salimos un poquito del ladrito de como de las obras literarias y demás y nos batimos un poquito en el tema de tecnología uno se pone a ver un man como Mark Zuckerberg o el mismo Elon Musk tienen que ser aliens o sea de verdad de verdad son demasiado visionarios y es impresionante no solo por el tema digamos de que se han inventado cosas que han cambiado como trabajamos como vivimos como nos relacionamos etcétera sino que si usted se pone a analizar la vida de los tipos pues al final del día son personas que son bien particulares y tienen gustos bien particulares entonces se pone uno a pensar como estos manes tienen que haber tenido algún tipo de contacto iluminación o alguna vaina de otro lado porque llegar a donde han llegado pues por sí mismos es lo que yo siempre digo además que las condiciones les favorecen ¿no? porque si Mark Zuckerberg hubiera nacido en un pueblito chiquito en Antioquia probablemente no hubiera podido desarrollar Facebook ¿no? entonces ahí es donde dice son elegidos vea pues sí pequeños niños acuérdese que el mismo Elon que es un tipo súper controvertido él es súper fan de Matrix ¿no? él es un convencido de que efectivamente el niño existe ahora le tiro la pelota cambiada a Toby porque mire que otro nuevo misterio otra nueva nave o sea Toby me va a tocar terminar el programa diciendo que lo que contamos suyo ya no es de 30% sino de 70% porque es que como así que otro nuevo misterio mar báltico otra nueva nave ¿usted qué opina que todo se está terminando como relacionando con la con la noticia con la que arrancamos el programa? no y hay que resaltar otra cosa chancho por ejemplo las torres gemelas cuando cayeron supuestamente grabaron un ovni que estaba ahí precisamente en ese lugar o que cuando hay una erupción en algún lugar de un volcán en cualquier parte del mundo siempre dicen que hay ovnis en ese lugar precisamente cuando se está presentando la erupción Rafa Men in Black extraterrestres ¿qué opina de eso? no lo que dice todavía es es súper loquito porque en el 98 yo estaba en Estados Unidos y estaba pasando el Thanksgiving con un man que era top secret de la NASA yo le conté esa historia alguna vez entonces estaba yo con el man yo y acaba de salir Men in Black ponganle así como 98 99 algo así y yo dije ya este man lo emborracho a mí me encantan estos temas entonces yo quería toda la información posible y lo emborraché y el man me dice vea usted me puede emborrachar drogar torturar yo nunca voy a pues como revelar las vainas porque pues a nosotros nos entrenan para este tipo de cosas nivel Dios y entonces bueno ya me di por vencido y empecé a hablar como el tema ya como cambiando de tema y dije bueno ya para la mierda no voy a sacar ninguna información acá y cambié de tema y empecé a hablar de Men in Black que si el man lo había visto que no había aparecido y llegó un momento en donde yo le pregunto entre líneas venga y eso si existe y el man se queda callado entonces no tengo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y porque a mí sí me han pasado muchas cosas muy loquitas con alguien desde desde visual como avistamientos y eso hasta hasta un reseteo que pues que yo pienso que fue un alguien el que me lo hizo y además creo que todo termina en lo que venimos hablando con lo de los misterios del océano porque es que muchos de los ovnis Rafa siempre tendemos a pensar que vienen del espacio exterior y pues ya que estamos hablando de hombres de negro o que el 70% de este planeta que es agua y que no hemos terminado de resolver todo lo que hay dentro del planeta pues los ovnis realmente no son ovnis son ovnis y pues están ahí enterrados o no sí además que pues si usted quiere traer a colación y yo no sé por qué no pensé en esto antes me disculpo por ello pues Atlantis la ciudad de Atlantida que más misterio del océano que Atlantida ¿no? sí total hoy estamos con Rafa Jordán ustedes pueden seguirlo como arrobalasietesombra Rafael Jordán hello en Instagram hemos escogido el tema de los océanos y hoy le hemos dado durísimo porque desde la sección de noticias ya habíamos comentado lo de esta página que nos comentó Toby que está muy muy interesante que se llama Venturi Sky Ventus o Ventus Sky Ventus Sky para que chequeen lo de la masita negra que sucedió o que se ve después de lo del tema del eclipse y entonces ahí quedamos locos pensando ¿será que había una nave nodriza? que logró que hubieran estas olas de 40 metros bueno y nos queda un misterio para cerrar Rafa ¿cierto? bueno sí señor a ver pues es un misterio biológico y es como el gran misterio que todavía alberga nuestro querido planeta y por supuesto es la fosa de las marianas la fosa de las marianas como ustedes saben es el punto más profundo del océano que está además situada en el océano pacífico occidental y además es una depresión del fondo marino con una extensión de más o menos 2.550 kilómetros una amplitud de 69 kilómetros esa vaina es muy grande y la parte más profunda son 11.034 metros ese es un resto a ese pedacito lo denominan el abismo de Challenger porque me parece como súper curioso digamos la fosa de las marianas porque apenas hasta ahorita estamos empezando a descubrir criaturas con bioluminescencia estamos empezando a ver la inmensidad de las criaturas que habitan ahí porque realmente son gigantes por supuesto algo que es muy extraño y son bacterias o organismos unicelulares que no respiran oxígeno sino ácido sulfúrico imagínense todo lo que debe haber ahí que nosotros hasta ahora estamos empezando a rasguñar esa vaina y ya han encontrado un sinnúmero de especies que ni siquiera sabíamos que existían es así me pensaba eso es lo que más me pone a pensar de hecho hablamos del Kraken pero sin necesidad de hablar de un monstruo que nos coma porque obvio nos da miedo porque el Kraken es eso es el miedo por la criatura que incluso con Moby Dick uno también dice oh va a pelear un calamar gigante o un Kraken va a pelear con la ballena y entonces te da miedo o la araña gigante o el insecto gigante pero piensen en animales chiquitos que le quepan a usted en la mano primero que pueden ser altamente venenosos o simplemente el misterio de que estén vivos o bacterias que ni siquiera usted la puede ver en las manos y que no sé eso desencadene una nueva pandemia o desencadene no sé exacto si nos intoxicamos todos y termina esto dominado por esos pequeños animales hace poco hicieron una expedición precisamente a la Antártida o cerca a la Antártida eso y descubrieron un poco de animales como 800 especies no fue locura pues lo que si además de lo que usted está diciendo los científicos están muy mesuraditos con ese tema porque están diciendo si hay bacterias o virus que llevan un montón de tiempo allá congelados y esa vaina y de hecho ese es uno de los temas preocupantes del calentamiento global si esa vaina se derrite y esos manes tienen la capacidad de los ositos esos microscopios de sobrevivir todo pues coge un bicho de esos y acaba con media humanidad en 15 días entonces estamos digamos es un tema que es muy largo de abordar porque realmente son muchas cosas digamos no hemos hablado ni siquiera del barco fantasma de Cass no hemos hablado del megalodón no hemos hablado de Blue no hemos hablado de la Antártida no hemos hablado de un poco de cosas pero digamos que las que yo elegí el día de hoy me parecen trascendentes es porque son actual son cosas que están pasando son los descubrimientos por ejemplo el fondo de las marianas no tienen un año hay unos que son del mes pasado el tema de las olas monstruo si bien fue para 1995 ese tipo de cosas todavía se están viendo el tema del Kraken por ejemplo hace un mes y medio descubrieron un calamar gigante de más de 22 metros de longitud entonces uno se pone a ver como usted tiene razón estamos echando para arriba pero y pa' ok y en vez de colonizar Marte lo entiendo porque pues acabamos de decir que en los mosques está corriendo la teja pero hacia adentro tiene que haber un montón de cosas Toby con todo usted que es el fanático del tema de como de pandemia de virus y demás todos estos animales lo que yo le decía de esta expedición que fueron y miraron obviamente en un ámbito científico nada paranormal encontraron como 800 especies animales si no son monstruos no hacen daño no van a matar a nadie pero eso uno dice pero y de donde salieron toda esta cantidad de animales que desconocíamos es para mi paranormal querido Toby opinión pues si nosotros incluso ya habíamos dado una vez la noticia acerca de incluso que habían encontrado algunos virus prehistóricos que ellos ni siquiera tenían conocimiento que podían existir este tipo de bacterias y ellos analizaban y en la noticia que se desarrolló decía que ellos ni siquiera conocían si eso se llegara a despertar si se llegara a propagar como tratarían ellos esos virus porque ellos no los conocían o sea eran definitivamente era algo nuevo para ellos y por eso es que ellos también dicen que la idea era ir empezar a mirar despertarlos porque esa buena noticia ellos empezaron a despertar esos virus para mirar de qué manera los podían contrarrestar y en algún momento se empezaba a despertar una pandemia o alguna enfermedad exactamente exactamente pues hombre lo de Rafa ha sido muy cano recuerden que lo pueden encontrar en redes sociales como arroba la 7 sombra como Rafael Jordangelo pero no sé si quiera decir algo Rafita compartir de pronto algún proyecto algo que quiera promocionar y obvio que nos deje algún tente en pie para las próximas ediciones ya sea para esta de radio o para la que tenemos en el live stream de temas que usted quiera tratar pues no no quiero promocionar mucho digamos que en este momento estoy trabajando en un canal de TikTok que es Rafael Jordangelo en donde estoy hablando del Enneagrama y voy a trabajar Tarot también porque yo hago Tarot entonces de pronto si me quieren seguir ahí en TikTok para que conozca un poquitico más del Enneagrama que es súper interesante y yo feliz de estar con ustedes por supuesto cada vez que me inviten podríamos hablar podríamos hablar del tema del Tarot Chancho que esa es como mi especialidad digámoslo así ahí ahogando el tema paranormal porque realmente no solamente es un poco a mí también me impresionó un poco cuando hago las lecturas las cosas que veo sino también porque tuve la experiencia de echarme el agua como medium y el resultado fue interesante entonces claro cuando ustedes tengan a bien invitarme ustedes saben que para las que sean listos y tenemos que hacer porque a ver Rafa nos ha acompañado desde el punto de vista como panelista pero no ha ido como invitado al set tenemos que llevar también a Rafa al set para que esté allá en nuestro 6 de los live streaming pues Rafita muchísimas gracias ¿algo más? no muchas gracias a ustedes por la invitación listo Tobisin ¿cómo le pareció Rafa? no la verdad es que digamos que uno despeja muchos misterios se queda con incógnitas incluso nos faltó hablar de Leviathan que también es otro de los misterios pero seguramente lo tendremos en otro capítulo con nuestro invitado que obviamente tenemos mucha tela que cortar y hay triángulo del pacífico y demás bueno fresco todo eso lo anotamos en un cuaderno Rafa y lo vamos desarrollando porque este programa es eterno señoras y señores todo lo oculto todo lo misterioso todo lo paranormal sucede en la caja de Pandora de los 40 las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40 están dentro de la caja de Pandora en los 40 amigos de la caja de Pandora de los 40 continuamos con este maravilloso programa ya vamos a llegar al epílogo con nuestros panelistas también con nuestra zona de videos pero yo quiero mandar unos saludos con historias muy especiales ya les he dicho pueden mandar sus audios a través de nuestras redes sociales arroba el chancho 414 arroba dj toby fm arroba los 40 colombio número en la caja de Pandora los 40 puede ser en texto evidentemente si es en audio pues mucho mejor y entonces estos audios a continuación o más que audios estas historias que me mandan son cosas que me han llegado a las redes personales también a instagram gracias por ejemplo a cardoso a la tele tuvi y mi amiga maritza pero póngale cuidado a este este es de luis me lo manda precisamente a mi instagram y me dice mire chancho yo una noche estaba sintiendo la famosa parálisis del sueño entonces abría los ojos y quería moverme para todos lados y no lograba hacerlo entonces como yo he tenido este episodio en otras ocasiones logro moderarlo de algún modo sin embargo esta vez la oscuridad la oscuridad que se sentía o la oscuridad que estaba en mi cuarto poco a poco se fue tornando como de colores como si estuviera en un episodio en el cual yo hubiera consumido algún hongo alguna droga y entonces todo se empezó a poner de colores de arcoiris pero no era una sensación placentera era una sensación como si se me estuviera explotando la cabeza yo pensé que de pronto me había dado fiebre por la parálisis del sueño o algo pero en medio de todo eso que sucedía había una luz y esa luz me decía que cosas terribles iban a pasar en el futuro automáticamente pierdo ya el sentido y como que me despierto y ya si estoy en mi habitación y ya todo está oscuro y normal y estas luces no volvieron a aparecer sin embargo quedé con la intriga de realmente quién era eso qué era eso y qué era lo que me quería decir qué es ese sentido catastrófico de lo que estaba hablando bueno un saludo este personaje nos está escribiendo desde Bucaramanga un abrazo para él no tengo la respuesta pero cuando es un tema entre sueño y medio realidad se lo pasaré a mi amiga Denise Césped que igual también le puedes escribir ¿no? Medium Colombia D Medium Colombia D Denise Césped para quien la quiera contactar también que ella también sabe todo el tema de análisis de sueños y también me está escribiendo el gran Miguel H Miguel H también a través de mi Instagram personal arrobalchencho414 igual también lo pueden hacer en Twitter y en cualquier red social todas mis redes son iguales arrobalchencho414 así como las de la emisora arrobalos40 Colombia y nuestro amigo DJ Toby DJ Toby FM pero lo que me dice este amigo es que él ha conocido otra entidad parecida al hombre sombra la particularidad de esta entidad que él ha conocido que él ha visto es que es solamente de la mitad para abajo como si fuera solamente los pies las piernas y en algunos momentos si se materializa con el gabán con la silueta de arriba pero lo que él ve más sólido son las piernas lo vio una vez en una finca en la cual él estaba y él pensó bueno y de dónde saldrán estas piernas que yo estoy viendo porque las piernas si se veían sólidas y ahí se acordó que existía la famosa entidad del hombre sombra pero acuérdese que la de que hemos hablado es un hombre entero y por más silueta que esté pues es la silueta completo de pies a cabeza pero él dice que solamente era como etéreo como si le tocara imaginarse el resto del cuerpo y hacia abajo cierran las piernas no sabe evidentemente qué significa no lo atacó ni nada pero no lo quiere compartir todo esto sus opiniones de lo que sea siempre van a la caja de Pandora de los 40 es momento del señor Rodrigo Castro con sus investigaciones con sus crónicas bueno más que crónicas sus reseñas de películas él es el hombre de las películas tanto de terror nuevo como terror antiguo y nos va a hablar algo relacionado con Bélgica esto me sorprende porque pues no conocemos mucho del mundo de Bélgica en el cine ya va a aparecer entonces aquí en la caja de Pandora pues recuerden que Rodrigo Castro está en Twitter como Rodrigo Castro 78 Rodrigo Castro 78 en Instagram como Rodrigo Castro Rodrigo Castro H entonces Rodrigo Castro 78 en Twitter habla de cine aquí señoras y señores en la caja de Pandora de los 40 hola amigas y amigos que hasta ahora escuchan la caja de Pandora como cada semana les traigo lo mejor del cine en esta ocasión voy a traerles una película de Bélgica este país que muy poco produce cine y que obviamente aquí a Colombia llegan muy pocas películas de allá pero en esta ocasión hicieron una tremenda película que se estrena el próximo 25 de abril en salas colombianas les hablo de la película El Sucesor de Sucesor una película espectacular con mucho suspenso mucho terror y te deja pegado a la silla esta película nos cuenta la historia de Elias Bars un diseñador de 30 años que recientemente ha anunciado como una de las jóvenes promesas del diseño en Francia y que triunfa en un desfile donde la película inicia los primeros planos de esta película son sensacionales es un desfile circular con unas tomas espectaculares y desde ahí te agarra esta película cuando este hombre ya está pues dichoso porque ha logrado ser famoso y va a salir en las portadas de las revistas más importantes de la moda empieza a sentir dolores en el pecho y aparte de eso lo llaman desde Montreal para decirle que su padre murió y que tiene que ir obviamente a cuadrar todo lo de su entierro y que el padre le dejó una herencia él no quiere ir es un tipo millonario y toda la cosa pero pues le toca va a Montreal empieza a planear eso queda a cargo de la casa el carro y todo el tema y una noche cuando está solo en esa casa oscura empieza a sentir como unos ruidos y abre una puerta que no se había atrevido a abrir una puerta del sótano y este sótano lo lleva a otro cuarto oscuro al cual entra y descubre una puerta secreta detrás de una nevera de vino con mucho asusto abre esta puerta lentamente y entra lo que descubre en este cuarto oscuro es algo horrorífico algo que lo vuelve loco algo que le cambia totalmente la mente y le cambia la vida el hombre sale corriendo del cuarto y empieza a sentir este deseo de no saber qué hacer si entra si no entra o lo que entra al cuarto no les puedo decir que hay en el cuarto porque me les tiro la película pero lo que les puedo decir es que desde ese momento la película da un giro de 180 grados y se ve en un suspenso un terror que los pegará a la silla una película totalmente recomendada que no se la pueden perder el sucesor es una película que definitivamente es de lo mejor que he visto este año y bueno ya próximamente estará en carteleras colombianas imperdible el sucesor y ya lo saben para esta o otras películas cualquier inquietud que tengan me pueden escribir en twitter en arroba rodrigcastro78 o en facebook en arroba de peli magazine no se olviden también perder sintonizar o ver el programa de youtube de la caja de pandora donde también estaremos hablando pero de películas clásicas nos vemos la próxima semana aquí en la caja de pandora mi nombre es rodrigo castro sigan con lo mejor aquí en el mejor programa de la radio feliz noche para todos las posesiones las posesiones están dentro de la caja de pandora en los 40 amigos de la caja de pandora de los 40 maravilloso programa repito saludo a la zarigüeya geológica la bella alessandra carolina lapruz el señor ackerman que además tiene unos datazos buenísimos el señor letrinas el señor cristo actado julio comediante anataona el señor mickey nanomarrano convexo alfredito también tengo a judy a yadira también tengo a gina a mapuz ya mencioné a ackerman alegría también y bueno todos ellos también nos encontramos el día martes para los live streaming que tenemos en las redes de los 40 de 9 a 10 cuando todo acabe si usted no está escuchando en vivo en directo fresco que en cualquier momento a cualquier hora usted puede chequear los programas que ya tenemos es momento de la parte interactiva toby si quiere antes de arrancar con el video que usted preparó no sé si va a saludar a alguien decir algo bueno un saludo para todas las personas que nos han compartido sus historias para todos los que han estado pendientes con nuestro especial del cementerio san pedro les contamos que todavía nos faltaban uno o dos capítulos en los cuales pues les vamos a contar cómo pueden agendar el tema de los recorridos de cuáles son los recorridos que ustedes pueden acceder y pues si ustedes quieren participar enviándonos sus historias o comentarios recuerden que lo pueden hacer a través de los numeral la caja de pandora arroba el chancho 414 y arroba dj toby fm bueno pues señoras y señores los videos de los cuales hablamos están en numeral la caja de pandora los 40 numeral la caja de pandora los 40 y ahí el señor toby nos va a hablar creo que de república dominicana pues chancho que estaban velando a una mujer y una corona de flores se empezó a mover sol y esto quedó grabado en un video muchos de los presentes creyeron que era una manifestación de una persona fallecida que la explicación es muchos la dan como número paranormal pero durante un entierro en Villa Gómez se vio un hecho para muchos de un ser considerado sobrenatural mientras que un grupo de personas velaban a un ser que eric una corona de flores se empezó a mover sola comenzó a moverse como si alguien la estuviera zarandeando de un lado para otro pero no se veía nadie detrás el video que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones algunos expresaron que la verdad produce mucho gusto también hay unos que obviamente dicen no es que estaba mal acomodado pero por eso se empezó a mover no sé qué conclusiones puede sacar el chancho yo vi el video y le puedo decir que el viento no es es lo único que puedo aportar desde los porcentajes como para decir un poquitico alto o sea como el que le esté dando la explicación de que es viento no creo que sea viento además cuando hay desniveles bueno y es normal que algo se pueda mover así con el viento pues de pronto digamos el recorrido es corto este es un recorrido medio larguito y además más que no cesa exacto y no cesa o sea es constante y no cesa y es rápido y como pues obviamente es un tema funebrero y entonces ahí obviamente ellos empiezan a decir no obviamente es el alma de nuestro ser querido que se está manifestando pues eso también le da un poquitico de mística al asunto a mí me gusta el video y obviamente lo vamos a compartir ahí en numeral la caja de Pandora los 40 pero lo que sí le puedo decir es que viento no es usted sí piensa que es el fantasma del finao pues chancho la verdad yo mirando como los ramos que están alrededor tampoco veo como que se muevan por viento de las personas que se están acercando ahí ninguno se ve como como que se le moviera el cabello o algo así pero lo que definitivamente sí me causa a mí como curiosidad es si de pronto pudo haber sido un nylon que estaba de pronto amarrado en los extremos y lo jalaban y lo soltaban lo jalaban y lo soltaban pero definitivamente lo que no es como dice usted es bien y vamos a cerrar con el video que me corresponde a mí este es un video viejito parece que es del año 2016 y parece que es de Estados Unidos tiene su píntica de que puede ser fake pero lo estoy compartiendo es porque más allá de que sea paranormal causa terror se supone que es alguien que está encerrado en una casa haciendo exploración urbana y está moviendo un digamos una linterna algunos me dijeron que podría ser el tema de una película pero cuando yo revisé la película en cuestión a la cual se referían es una película que tiene que ver con un sanatorio no sale esta escena entonces yo creo que es más bien alguien que está haciendo una exploración urbana por allá año 2016 puede ser y entonces el hombre está con la linterna está subiendo por unas escaleras y se ve como un espectro que camina y que está gateando y que está subiendo detrás de él como es se ve bien la sombra o sea no es como una sombra dieteria sino que es como una vaina medio sólida y cortan precisamente en el momento en que va a subir el espectro detrás de él yo ahí ya le bajo el porcentaje porque digo se ve demasiado perfecto por eso es que estoy diciendo que se ve medio fey pero quiero que usted cierre los ojos e imagine la descripción que yo le estoy dando usted solo con una cámara con su celular o con cámara profesional con una linterna en medio de la noche en un hospital y que usted esté subiendo una escalera y algo completamente negro que se le vea bien el pelo las manos pero todo de negro sino como la silueta pero perfecta no etérea empiece a gatear detrás de usted y usted no tenga para dónde sé que sentiría si yo le digo esa descripción querido Toby me transportó como a la escena de la niña del aro podría tener por ejemplo sí señor además en la esquina aparentemente habría un muñeco pero eso sí es un muñeco quien me pasó el video dice que de pronto es que me ha dicho que la sombra negra está saliendo es del muñeco como si fuera el alma del muñeco como obviamente solamente hay una luz de linterna y está difícil dictaminar o mirar más cosas pues va a estar complicado pero yo le voy a poner por ahí un 20% 30% pero sí me da miedo o sea si usted en este momento va a mirar ese video ahí en Twitter en Número en la caja de Pandora los 40 no le garantizo que es un video paranormal o sea no le garantizo que es un video real pero sí le garantizo que se va a morir del susto y yo con eso cerramos querido Toby algo más que decir pues recordarles a todos nuestros oyentes que el día martes estaremos haciendo nuevamente nuestro en vivo con invitados y pues obviamente para que se conecten compartan bastante el enlace todos los martes a partir de las 9 de la noche y los días domingos a partir de las 8 nuevamente les vamos a conectar con la caja de Pandora de los 40 no es más muchachos recuerden según sus creencias religiosas científicas y morales determinen si creer o no creer les puedo decir que nunca pero nunca estamos solos y que si puede solo si puede que tenga dulces sueños nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40 chao chao